Muy buenas amigos, amigas y bienvenidos un día más al podcast Cinecosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estás escuchando a David Gómez y lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Quedan pocos días ya para que acabe el año y es el momento de darle un repaso, de hablar de nuestras películas favoritas de este 2019, las favoritas de cada uno de los que vamos a hablar hoy, porque ¿quiénes somos? Pues como siempre, por un lado me acompaña mi queridísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás? Hola David, pues encantado de estar aquí, ya final de año contigo. Arrancamos ya, sí, sí, última... El futuro, 2020. El futuro, yo pensé que no iba a llegar, fíjate. Parecía muy lejano, pero llevamos años muy cerca de... Vamos a cumplir un año de podcast. Sí, dentro de un mes. ¿Quién lo diría? Yo pensé que no iba a durar ni tres meses. A punto estuvimos de dejarlo. A punto estuvimos de dejarlo, pero hemos estado un poco más, sí. Y bueno, no estamos solo Cristian y yo, vais a escuchar una opinión más de alguien que ya os sonará, nuestro gran amigo Víctor García. Bienvenido Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme una tercera vez al programa, prometo que... Bueno, no prometo nada. Las dos primeras no lo he hecho bien, pero la tercera quizás vaya la vencida. No sé quién te valora, ¿eh? O sea, nosotros... No hay un ranking, ¿no? Hay comentarios en YouTube que dice la gente que les gusta. Hay gente también que dice que no. Pero... La gente que dice que no suele ser la que en realidad me quiere más. Exactamente. Pero créeme que lo bueno es levantar pasiones para lo bueno y para lo malo. Sí, mira... Es para ser como David y como yo que ni nos odian ni nos quieren. No nos han dicho nada, creo que... Que eso es incluso malo. Y bueno, en realidad queríamos reunir a todos los que han colaborado en lo que llevamos de temporada. Y nos ha faltado nuestro querido Andrés. Pero bueno, no hemos podido cuadrar horarios. Ya sabéis que podéis escuchar hablar de Fan Fiction en su podcast Beta Readers. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, Andrés. Pues... A ver, tenemos que dar un repaso a 2019. No... Con lo que nos enrollamos. No va a ser poco. Vamos a intentar ser contenidos. Hemos preparado cada uno un top 3 personal. O sea, no... Nada de valoraciones ahí... A ver quién tiene mejor montaje y tal. No, lo que más nos ha gustado desde el corazón. Y vamos a empezar por... Yo sin darle muchas vueltas... Bueno, el primero yo creo que responder a la pregunta, porque sé que al final se nos va a ir de tiempo y prefiero abarcarlo antes, que... ¿Ha sido mejor el 2019 que el 2018 en cuanto a cine? Ostras. Pues no me esperaba para nada esta pregunta, ¿ves? Por eso lo he dicho antes. Bueno, a ver, a mí se me ha acabado de ocurrir. Yo... Lo estuve mirando en mi casa ayer... Vamos a ver, 2018, películas. Yo estoy viendo películas de 2018 y de la ceremonia de los Oscars de los años atrasados y viendo las películas de este año... No recuerdo un año, en mi opinión, tan bueno. Desde el 2016... No sé si era los... El año era 2015 o luego era la ceremonia... O sea, sí. Creo que la ceremonia de los Oscars... ¿Quién ganó? Era la de 2016, donde ganó Birdman y estaban Weeplas, Boyhood, estaba también el Gran Hotel Budapest... Ese era un año fantástico. Y he estado viendo así las películas desde ese año hacia acá y las de este año son probablemente las que más me interesen desde ese fabuloso 2016. A ver, a mí... Segundo Bachiller. Yo creo que me parece mejor 2019, porque en 2018 estábamos hablando de Bohemian Rhapsody. Yo creo que cualquiera de las películas de las que vamos a hablar hoy y las que se van a quedar fuera son mejores que Bohemian Rhapsody. Y de Roma... En 2018 tuvimos Hereditary, me parece. Que Hereditary es del de Midsommar, ¿no? Sí. Tuvimos Burning, la coreana, que me parece la mejor película de 2018. También tuvimos La Favorita, la segunda mejor película para mí de 2018. Tuvimos Mandy, película inclasificable dentro de mi ranking, porque sería la primera, pero no quiero decir que es la mejor. Y luego, ¿cuál más tuvimos? A ver, luego hubo El Albon Trier con La Casa de... Ah, bueno, sí. Una película muy parecida a la que para mí es la mejor película de este año, que es Dolor y Gloria. Es muy parecida en el concepto de la idea de ir como pidiendo perdón y a la vez reafirmar tu arte, que es lo que hace Almodóvar. Y lo hizo... Lars Bontier con... Lars Bontier, que prácticamente te habla la pantalla muchas veces diciendo, es que yo soy así. Sí, a mí también me gustó bastante la... Es que El Albon Trier... Me gusta bastante que es... O sea, muy radical, ¿no? O te gusta o no terminas de verla, ¿sabes? O sea, no hay... No, bueno, pues... No hay punto... Punto meis. Además es una de las películas que tiene algunos planos de los más bonitos que yo recuerdo a Lars Bontier. Y yo en 2018 tengo pendiente Los Hermanos Sisters. Buenísima también. Que tengo muchísimas ganas de verla. Creo que es de 2017, pero aquí en España, si mal no recuerdo, se estrenó ya en 2018. Bueno, aquí tengo a punto que es de 2018, pero puede ser que estuviera ahí en la línea. De todas formas, sí, tengo ganas de ver a Joaquín Fénix y a Raimi sin hacer el payaso. Jones y Raimi hace un papelón que yo podría decir que es incluso mejor que el de Joaquín Fénix, pero es que también está Jake Gyllenhaal, que también hace uno de estos papeles que es como... ¿Cómo decirlo? Es correoso, es... Que no sabes por dónde viene, por dónde va, que le... No es la fiar. Claro, ese es el mismo tipo de papel que tenía en Enemí, ¿no? Que es como, a ver, tiene cara de buen tío, pero me la va a colar y me la va a... Sí, pero aquí hay algo que no encaja. Sí, esos son esos papeles que hace Jake Gyllenhaal, que se dan tan bien. Pues, bueno, a ver, nosotros en 2019 hay pelis que se nos quedan en el tintero por el tiempo físico que tenemos. Me gustaría haber visto, vamos adelantando ya las pelis que no he visto, y para que la gente diga, ay, no ha metido a esta, tal. Bueno, pues que sepan que igual que ni la he podido ver. Y vosotros igual. Que es... Es que además, esta película es la candidata perfecta que me hubiera encantado, pero ya veremos. La de Rian Johnson, puñales por la espalda, se llama en español Knives Out, que aparte del reparto que tiene, a mí ese rollo de detective, esa ata Christie, el montalbano, tal, me flipa. O sea, tiene una pinta la película espectacular. Y solo han dicho elogios de ella, o sea... Hombre, es que de Rian Johnson solo podemos... Brick era muy buena y también jugaba un poco con la suspensa y tal. Era otro rollo, también te digo. Looper. Looper, para mí... Tiene un millón acogido. ¿De qué año es Looper? Esa... Esa es la mejor película de ese año. Looper es muy buena, la verdad. Si la difirimos en el cine... O sea, los mejores episodios de Breaking Bad los firmó también Rian Johnson. Y eso no... O sea, estamos hablando de la mejor serie de la televisión que ha habido nunca. Que yo estoy viendo Breaking Bad otra vez porque lo está viendo mi madre. Y de vez en cuando veo un capítulo, tal, la pillo y veo un capítulo y me maravilla lo buena que era Breaking Bad. Y ahora es que ya se han pasado esas series tan maravillosas, ¿no? ¿Seguro? Pues yo creo que no. Hay series buenas, pero... Ahí está Peaky Blinder, está Westworld... Pero ninguna es Breaking Bad. Pero... Me gustaría ver The Boys, la verdad, tengo bastantes ganas de verla. Ninguna es Breaking Bad. Pero la tercera temporada de True Detective han pasado desapercibida y está de putísima madre. O sea, me gustaría saber por qué la gente no la está viendo. Es que en la época de Breaking Bad estaba la primera temporada de True Detective. Exactamente. Bueno, yo creo que cuando acabó... A ver, Breaking Bad ha habido unos cuantos años. Es como si alguien me dice, jo, cuando estaban los Sopranos, ¿sabes? No, cuando estaba Juego de Tronos. Ya, pero a los... Juego de Tronos ha terminado este año, que bueno, que yo no soy muy fan, pero también es verdad que he tenido un bug. Yo creo que también se solapó... O sea, yo creo que acabó Breaking Bad y justo empezó True Detective. Ya lo que iba es que a lo mejor no hemos sido conscientes de la maravillosa época que hemos vivido de la serie. Es que yo no creo que tengas que hablar en pasado. Yo creo que la cosa continúa, ¿eh? O sea, yo... Si te ves la... A mí Westworld me parece acojonante la serie, ¿eh? O sea... Yo tengo muchas ganas de ver el Mandalorian, porque me parece que es una especie de... Hablan muy bien de ahí a mí. Nuestro querido amigo... Ya de que sea western, ya me mola mucho. Nuestro querido amigo Felipe, que estuvo... Que hizo el podcast con Adrián de Star Wars, que es súper mega fan, lo está siguiendo. Ahí tiene sus contactos y sus redes. Y ya está viéndolo... Vamos, ya va al día con la serie. Se puede ver en X vídeos. Lo he leído antes. O sea, es que está... Imagino que ese no será su contacto, quiero creer. No, pero es que he estado leyendo que ahora el rollo de que salga Disney Plus ha aumentado muchísimo la piratería. O sea, que España, que era un país que ya... Que era el sexto país que menos pirateaba, no sé qué, hostias. ¿Que menos? Sí. Que gracias a plataformas como Netflix, como HBO, como no sé qué y tal, resulta que la piratería había bajado un montón. Pero en todo el mundo ha bajado. Es que es muy raro lo que ha hecho Disney, tío. Pero que no hay nada de Disney... Que se acaban meses y meses de diferencia. Es en plan de que mucha gente ya está pagando 10 euros de aquello. Porque mando ya no cuando sale en teoría, en marzo o... No tengo ni puta idea. Yo no estoy viendo el Mandalorian. Yo no tengo muchas ganas de verla, pero ya cuando salga. Pues bueno, es que... Porque yo no sé dónde la ve la gente. Se la está viendo, yo imagino que igual se ha hecho una cuenta o algún no sé cómo lo estará viendo. Pero el caso es que... Súper contento, eh. A mí... O sea, Jon Favreau parece que ha finalizado el tiro. Jon Favreau es el director del primer capítulo. Ya bueno, pero como... Pero son ocho directores diferentes. Nosotros cantamos las cosas. Que Mike Cantor no la dirige... No la dirige Fincher entera. Dirige dos capítulos por temporada o uno. No, pero es verdad que cuando te dicen... Cuando va el nombre ahí, yo entiendo que marca las pautas, que es como un poco el... Mira, yo te diría que en Disney, al ser Disney, Disney, porque esto no es como Marvel... ¿Tú crees que Jon Favreau no ha marcado un poco este es el estilo? Aunque lo dirija otro, porque si no... Que si cada uno marca su estilo... A lo mejor si miramos los créditos, el showrunner o como se llame... Claro, yo me imagino que será un poco por ahí. Porque él ha estado en todas las presentaciones y todo. Igual no es el showrunner, pero yo creo que es el del que le han dicho... Oye, esto tiene que salir bien, asegúrate de que salga bien, dirige algún capítulo... Y asegúrate de que esto vaya... Hombre, el primero es que siempre Jon Favreau le tienen como punta de lanza para todo. Cada vez que hay un marrón en Disney, le dicen... Jon Favreau, venga tú. Pues... A ver, yo creo que... Se ha dirigido la mierda del Rey León. Es que no tengo ninguna gana de ver el ritmo. No, yo la empecé a ver con mi hermano pequeño. Y mi hermano pequeño cogió y se piró. Y yo me quedé viéndola un rato más. Esto remontará en algún momento. Habrá algún momento que digas tú... Bueno, este león inexpresivo de mierda que me ha puesto para algo que me guste. Empatizaré con el león. Es un león, joder. No, no, no tiene que... Pero nada, es horrible. Es la peor película del año. La verdad es que... O sea, yo te juro que ver a un león hablando y que cuando cantan... Las pocas veces que cantan... Es que es horrible. Es jodidamente horrible. No sabía que cantaban. O sea, yo una vez hablando con Alberto Corona, el del podcast de Choquejuergas, que es un podcast de cine que recomiendo muchísimo... Sí, está muy bien, la verdad. Con Marta Trivi. Con Marta Trivi, eso te iba a decir. Que también ha participado Cuaquero ahí. Sí, para hacer más publicidad. Hablé una vez que las películas de Disney, los Reyes de Atracciones, parecían todos hechos en parques de atracciones. En plan, pues el de Aladín, sobre todo, parecía que estaba hecho en Porto Aventura. Pues yo creo que el Rey León, si hay que ubicarlo en algún sitio, es en el Parque de Atracciones de Madrid. En la zona donde hay una sabana, que hay unos animatronics... Que dan miedo. Da miedo, porque tú ves a cualquier animal y ves que el caucho, que lleva allí 35 años o 40, ya está asqueroso, se cae, se ve por dentro cómo es el animal, cómo se mueva. El que hay en el Parque de Atracciones de Madrid lo veía va a decir, hostia, ¿verdad? Pues es como eso, estar en una balsa metido por la sabana o por la selva, viendo ruidos de animales y animales totalmente inexpresivos, que te están mirando con ojos muertos, pues el Rey León es eso durante dos horas. A lo mejor podría clasificarse como una película de terror. Es que a lo mejor es la idea, y lo han vendido mal, ya lo hicieron con el Protegido, si mal no recuerdo que hablamos aquí de ello, pues eso es. Yo no tengo ningún interés de verla, y con las que tenemos pendientes no creo que me ponga yo a ver esta, la verdad. Y yo la quité, yo creo que no llegué a ninguna... o sea, no llegué, por ejemplo, cuando sí el papá, a su padre. O sea, ya queda cuando Simba ya es mayor, y se encuentra con Nala, pero ya dije, no, mira, es que esto se viene a cantar, esto es horrible. Encima es como, muchas escenas son como de noche, y es como, ¿esto para qué lo hacen? Para que no se vea la animación, que es un poco mala. La muerte de Mufasa es, o sea, es nefasta. Porque dices, vale, grita Simba, pero es que estás viendo un león, ¿sabes? Es un león normal, no estar... el otro león tenía cara de niño. Sí, sí, que no empatizas con... Pero, joder, yo veía al rey león de pequeño y todos los días lloraba. Y si me pones el rey león ahora y veo la muerte de Mufasa, lloro. Pero es que en la otra me dio como exactamente igual, o sea... O sea, si soy yo le pego un palazo a Mufasa, le tiro yo. Y a ese y a Scar, y a todo el que dijo, esta idea es buenísima, hay que hacer un... Pero si van a... Hace poco salió el... Que van a hacer Mulan también, que estuvieron haciendo resuts. Creo que podían que hayan rodado... Sí, bueno, que por lo visto... Doscientas mil horas de Mulan para que... En cambio, Cris, tú estás bastante a favor del libro de la selva, ¿no? Es que el libro de la selva, menos Mowgli, estaba todo muy bien. O sea, Mowgli era un personaje que si lo mata el tigre, digo, men, chapo, el tigre. Porque tampoco el tigre es que dijese tú. No, es que el tigre es malo y tal, ¿no? El tigre tenía miedo al fuego y quería matar a Mowgli porque había una... No me acuerdo ya qué cojones pasaba, pero era como que Mowgli... Había una especie de profecía donde decían, no, es que Mowgli iba a prenderle fuego a la selva. Que es exactamente lo que ocurre. Es decir, el tigre en todo momento tenía razón. Tenían que haber dejado que matase al puñetero Mowgli desde el principio. Y nos hubiésemos ahorrado media hora. Por cierto, hay que decir que Scarlett Johansson es sex incluso de serpiente. Que sale un minuto en esta peli y dices, ¡guau! Pasó de... pasó de her... de... Sí, le puedo dar una siguiente... En her en la voz y aquí... Sí, sí, sí. Bueno, ya ha estado... bueno, Scarlett Johansson es una tía que no debe de rechazar muchos papeles, ¿eh? Porque hasta en Bob Esponja pone la voz. Ah, pues no sabía yo. Sí, sí, sí. Bueno, es que con esa voz que tiene... Scarlett Johansson pone la... Esa actriz, ¿no? De historia de matrimonio. Es otra película que no hemos podido ver porque salió ayer... Efectivamente, salió ayer en Netflix, no hemos tenido tiempo de... Salió ayer para nosotros, para nosotros ya habrá salido hace semanas. Habrá salido hace unas semanas, efectivamente, pero a día de que grabamos esto, a día 7 de diciembre, pues no nos ha dado tiempo verla. Pero es una de las candidatas, porque Scarlett Johansson, nuestro queridísimo Adam Driver, o sea, que es siempre lo mejor de todo. Adam Driver... La podemos recomendar sin haberla visto y decir que a lo mejor está... De Adam Driver, si queréis... ¿Está remontando a Netflix? Eh... Sí. Lo va a petar. ¿Está remontando a Netflix? Podemos estar hablando de... El otro día dijimos que Netflix hacía películas muy de mierda y este... El... El... El irlandés. El irlandés. Esto es de un matrimonio. Y la que ha sacado de animación, que yo sí que me la he podido ver, que es una francesa, que se titula Dónde está mi cuerpo, que es maravillosa. La de Klaus. La de Klaus. Ay, no la he visto, pero también habla muy bien de ella. Yo sí que la he visto, no la he puesto porque no me termina de gustar. La estética está muy bien, pero... ¿Es para niños o...? Yo creo que es más para niños y... Es que la otra no, eh. La de Dónde está mi cuerpo... De hecho, yo no se ha enseñado a un niño. Y realmente... Realmente, no sé, no me parece una película muy graciosa. O sea, es como que pretende ser graciosa todo el tiempo, Klaus, y tal. Pero, bueno, a lo mejor es simplemente porque es graciosa para los niños, ¿no? Claro, pero el público no somos nosotros. Claro, es como ver a Goofy, ¿no? Que a lo mejor dices... Goofy es el ejemplo, ¿eh? Claro, ves a un niño rey ese con lo que hace Goofy, pero a ti de mayor te da... Sí, pero... O como el de Frozen 2. O sea, el de Frozen, no, el de Frozen en general. O sea, ¿ves que es una vaca, Goofy? El muñeco de nieve. No, no es una vaca. Que sí, es una vaca, Goofy. O sea, sí... Que no, que no, que dijo Disney que no. Yo juraría que es una vaca. Joder, pues es la puta vaca más rara del mundo. Empezamos a hablar ya de las Pays de 2019, si os parece. Vamos a empezar con el puesto número 3. Bueno, pero como no coincidimos... Hablaos vosotros de vuestro número 3, porque yo no sé cuál es. Claro, vamos por orden. Si quieres, Víctor, cuéntanos quién... ¿Qué película tienes tú en el podio? Bueno, yo en el puesto número 3 tengo a dos, pero voy a... No, 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 no. Vale, no vale, no vale. Trampa, trampa. Vale, digo una. Para mí, Dolor y Gloria, de nuestro queridísimo Almodóvar, se lleva al puesto número 3 de este año. Y por varios motivos. Sinceramente, hay algo que me da... No, no digas nuestro, es tu número 3. Vale. Bueno, yo voy a decir que también es mi número 3, así que... Vale, es... Lo hicimos ahí en Chocador 5, lo hicimos en bronce. Y sin Dolor y Gloria, pues dinos a ver qué... Yo, a ver, yo os lo he mencionado antes, pero me han dicho, no pasa nada, Víctor, tú es la que más te ha gustado. O sea, a mí esta película me parece mejor que la que tengo en el primer puesto. Lo que pasa es que la que tengo en el primer puesto me ha gustado más. Y esta película me parece que tiene muchos méritos. Y uno de ellos es que Almodóvar, por primera vez en mucho tiempo, consigue no ser un auténtico coñazo. ¡Holo, hola, hola! Bueno, es verdad. A ver, es que Almodóvar... Que la verdad es que, a ver, yo creo que es un director que me parece un genio y que tiene un potencial porque ya yo vi Volver y la volví a ver hace... Volviste a ver Volver. Sí, volví a ver Volver hace relativamente poco tiempo, hace a lo mejor un año o algo así, y me encantó. Es una de mis películas favoritas. Y me daba pena que Almodóvar estuviera haciendo las películas que estaba haciendo estos años, como, no sé, Apil Cabito, tal... Eh, Apil Cabito, es una de mis preferidos. A mí no me llama. Y entonces, que saliera Dolor y Gloria me encantó porque yo creo que es una película muy autobiográfica suya. A ver, no tienes que decir, creo, mira, si te fijas en el póster, que es una maravilla, aparece el póster de fondo rojo, que cualquiera en internet lo vais a ver, y si os podéis fijar en esto, es que es maravilloso, que aparece Antonio Banderas y la sombra que proyecta sobre el fondo es la silueta de Pedro Almodóvar, pero además clarísimamente no es la de Antonio Banderas. O sea, claro, la película más autobiográfica no puede ser, o sea, es un buen trabajo de aquí de diseño gráfico. Sí, va, muy sutil además. A ver, sí, sí, muy sutil, no se dio cuenta, hasta que no ves la peli y dices, anda, que ese no es... se han tenido banderas, claro. Y la película, pues, a mí me emociona, me emociona. Ahora sí que le tengo, le pongo algún pero, por ejemplo, que a veces lo que decía David fuera de micros, pero no se atreva a decir que a veces Marmodóvar pretende ser muy trascendente y... Yo no lo recuerdo. Sí. Yo, como he llegado tarde, no sé si lo he dicho, ¿no? O sea, yo he llegado una hora tarde hoy al estudio. Pero me parece una película bellísima y que explota, para mí, lo mejor que tiene este director. O sea, yo creo que puede llegar a ser de las mejores películas del director y quizás el mejor punto al que puede llegar. Es que a mí me parece que el roche final, ese plano final, eleva la película. O sea, si no estuviera ese plano, se iría a una película que está bien, tal... ¿Cuál es el plano final? El plano final, super spoiler, por favor, la gente que se quite, porque esto sí que me jodería que la gente que no haya visto la película... A ver, pero puedes decirlo quizás sin... Pero, no, no, aquí somos muy literales. En el plano final de Dolor y Gloria se ve como unas flashbacks que te han mostrado con Penelope Cruz... Ah, vale, vale. En realidad... Pues eso, y es maravilloso. Es un... O sea, cuando lo ves, cuando lo ves, todo encaja. Es como una especie de círculo dentro de un círculo. Es buf, buf, buf. Yo cuando lo estaba comentando, cuando salí del cine... La cabeza te explota. Fue metapelícula. Sí, 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 la metapelícula de la metapelícula. O sea, es... O sea, ¿habéis visto origen? Esto le da 30 vueltas al concepto y... Es buenísimo. O sea, ese final me parece que merece la pena porque es lo que va construyendo la película. No recordaba yo que ese era el plano final. Yo pensé que... Que había algo más. No, no, no. O sea, realmente es como que... El plano final creo que es de... El plano se dirige después a Antonio Banderas. Antonio Banderas que dice algo como es buena o corten o algo así, sí. Bueno, eso es maravilloso. Aunque no sea el plano final. Ese concepto, ¿no? El cómo cierra. Es acojonante. Y cómo juega con las elipsis. Sabes que me gusta bastante que no te muestra... Yo qué sé. Cuando van... Cuando no se presentan al... A este... A ver lo de... Claro, en la filmoteca. La peli Sabor. Sabor. Y no se presentan. Y lo que a manera de mostrarte no es muy guay. Porque directamente están en el baño de la casa de Antonio Banderas. Metiéndose cocaína. Metiéndose cocaína, efectivamente. No, heroína. Bueno, no, no. En esta escena... Es cocaína. En esta escena es cocaína, sí. Sí, porque se levantan y se ve... Y cómo va jugando, además, con lo de... Es que es... Hay tantas cosas, ¿no? El primer deseo. O sea, cómo los flashbacks que te va mostrando los va encadenando. Además, yo qué sé. Que empieza a tocar el piano. Y luego empieza el... Si ves un piano allí en... En el flashback. O sea, cómo va encadenando todo. Y que de ritmo está muy bien. O sea, no sientes... Oye, es que esta peli aquí me la ha contado, pero ¿por qué tal? No, no, no. Todo... Es que literalmente todo acaba encajando. Hay una película tan personal y tan... Pues eso, que habla de la propia vida de Almodóvar, ¿no? Pues, no sé, me resulta muy complicado hacer una peli de este tipo y que sientas que no sobra nada. Que me ha contado esto, pero tampoco ha ido en la dirección que me movía la película, ¿no? Y ahí me da la impresión de que sí, que todo lo que te muestra, todas las historias, cómo va luego... Bueno, la interpretación de... ¿De Asier? De Asier, efectivamente, es espectacular. El monólogo que hace en el teatro. Asier, si no me equivoco, claro, es que esto es... Asier es el... El actor de sabor. El... Sí. El que... Creo que se va a... A mí me da vergüenza pronunciar el nombre en Vasco, sinceramente, porque es que lo voy a hacer de forma horrenda. Entonces, nuestro experto en nombres podría intentar pronunciarlo. Lo puedo... Es complicadísimo. Pero el caso es que hace un papelón. O sea, los actores están extraordinarios. Y, de hecho, ¿sabemos si es el representante a los Oscars de España? ¿De España creo que sí? Seguramente. Creo que sí, ¿no? Yo espero que sí también. Porque es una auténtica maravilla. O sea, es... El monólogo que hace en el teatro es increíble. O sea, es de esto que... Pero es que los diálogos están muy bien escritos. Cuando habla con su representante, que... Bueno, creo que es un representante en la cocina, es espectacular. O sea, la manera en la que habla parece casi que está improvisado alguna parte, ¿sabes? ¿Creéis que pronunciase el apellido de Asier, ¿no? Sí. Bueno, es muy complicado. Es Asier Flores. No, no, no. No, no, no. Es decir Asier Flores. Ah, vale. Hay dos Asieres. Vale, pues uno es Asier Flores. Ah, Asier Flores. Y el otro es... Bueno, sería como... Echandia, ¿no? Sí, algo así. Echandia. La T y la X... Es que no sabemos vasco. No sabemos vasco. Nadie sabe vasco. Es un inventado. Es un inventado. Es una marcha para molestar al resto. Vaya, ahí. Amigos, como siempre. Pues... Un saludo a Oscar Herría. Volviendo a Dolor y Gloria. Aprovechemos. Bueno, luego es que claro... Es que es mi mejor peli del año. Vamos a ir comentándolo ya, sí. Cristian, defiéndenosla. Porque bueno, antes de que se me olvide. Os he fijado que me llama mucho la atención. Porque el resto de películas no son así para nada. En que las... La fotografía tiene una profundidad de campo brutal. O sea, todo estaba a foco. O sea, el tío estaba a foco. El fondo de la cocina estaba a foco. El fondo del teatro está a foco. No hay desenfoques. Es muy pocos en esta película. En todos los planes. Algunos hay. Pero muy, muy... Todo es... Tú puedes decir dónde mirar. Porque está todo nítido. Eso es... Y si tú das otras películas... Está... Te marcan. De hecho, hay cambios de focos muy marcados. O... Aquí nada de eso. O sea, aquí es como... Tú quieras elegir dónde mirar. Todo. Es que... Leí un poco una entrevista con la ciudadana al director de fotografía. Y me llamaba la atención. Que decía, es que a mí me molesta mucho... Dónde... Eh... Que... Que... Los cambios esos de foco. Que te dicen dónde tienes que mirar. Eso, eso, eso. ¿Qué es? Eso ves perfecto. O sea, te saca de... Te saca de la ilusión de que es el cine. Porque sabes que hay alguien que te está cambiando la lente ahí. Que está cambiando el punto de foco. No querían ningún momento sacante de la película. Claro, exactamente. Y por eso mismo han hecho una fotografía. Y luego los fondos también muy pegados. No sé qué habrán utilizado ahí. Imagino a lo mejor teleobjetivos. No lo sé. Porque es que... A mí hay una escena donde la fotografía me llama poderosamente la atención. Que es cuando el personaje de Asier... El Vasco. Está en un fondo rojo, me parece. Sí, cuando hace el monólogo. Cuando hace el monólogo. Eso me parece increíble. Lo poderoso que es. Primero porque es el color rojo. ¿No? Y luego... No sé, no sé si hay un momento que cambia a blanco. O algo así. Pero no sé, me parece que es muy... Cuando habla del muro, de la infancia y tal. Entonces... Va como cambiando. Sí, va cambiando de color. Es muy interesante. Y es súper poderoso. Bueno, tú como poeta, Víctor, a lo mejor a ti... Porque no sé si lo hace en un recito de poesía o algo. Es que se parece mucho a unas formas que tienen algunos poetas, los buenos poetas de recitar. Y es una forma muy teatral. Y la película a mí me parece que sí que de alguna forma es un poco teatral. Y bueno, yo quería hablar también de las cámaras, ¿no? Que hacen... Aquí hay efectos muy interesantes. Por ejemplo, cuando entran en la cueva Penélope Cruz, se ve como la cámara está como si fuera la mirada de Penélope Cruz. Y va mirando como todos los... Sí, un pleno subjetivo de Penélope Cruz. Sí, va mirando como todos los rincones de la casa y eso es muy interesante. Y también algo que me gustó especialmente, que dije, joder, que esto qué bien queda. La escena del piano de al principio de la película. Que no sé si os dais cuenta de que hacen una elipsis de tiempos. O sea, y entonces está alguien tocando el piano. Hacen un encadenamiento así. Y de hecho hay varios, ¿eh? Están del piano y luego hay otro... Entonces, bueno, están como en el tiempo de la peli al principio, ¿no? Y entonces sale un personaje que está tocando el piano en un hotel. La cámara se enfoca en las teclas del piano. Y después, cuando la cámara sube, resulta que es el cura del colegio en el que estaba Antonio Banderas en la infancia. Y a mí eso me parece una forma de cambiar, de hacer una transición, un flashback muy bonito. Es que ha habido detalles en esta película que me han encantado. Y hay otros flashbacks que hacen de forma parecida, igual, con símbolos, ¿no? Algo coge algo que está ocurriendo en el momento de la película, en lo que es el presente. Y luego lo hace referencia en el flashback. A ver, estamos en San Almodóvar, nos gusten más o menos el hombre que ha tenido una trascendencia brutal en el cine español. Y además es que es un hombre que sabe, efectivamente, a nivel mundial también. Y es un hombre que sabe lo que hace. Todos los mejores directores vivos que hay. De hecho, es que a mí me hace ilusión este año que... Porque veo posibilidades en los Oscars. Igual luego no se lo lleva. Pero hay años en los que yo sé que no se lo va a llevar la película española. Y aquí veo algún tipo de posibilidad porque internacionalmente ha gustado mucho esta película. Mira, si fuese otra película que no fuese Almodóvar, si fuese a Menábar, por ejemplo, si hubiese ido mientras dure la guerra, te diría la. Va a ganar Parasite de todas, todas. Pero... Parasite es muy bueno. Claro. Yo reconozco que... Porque me parece que el final de The Lord of Gloria lo eleva al séptimo del cielo. Es que cuando ves el final dices... Sí, sí, sí. Dices, madre mía, qué maravilla. Y Parasite para mí tiene un final que está bien. O sea, no llega a estos niveles de poesía. La que he dicho antes que era el mejor periodo de 2018. A mí me parece... La película incluso había... Porque como no sabes muy bien por dónde está yendo la película, y es un poco un lío para el que la haya visto, hasta la escena final, que hay una violencia... Hay una escena de violencia muy parecida a las que hay en el irlandés, por ejemplo, que es la cámara estática. Se mueve muy poco y tú lo ves desde lejos. Haciéndote partícipe, pero a la vez dejándote un espacio hasta la acción, que es como si no pudieses hacer nada. O sea, tú eres alguien que está allí y no vas a poder ayudar. Pues ocurre esto en Burning. Y ahí es cuando la película de repente cobra... A mí es cuando de repente dije, joder, en serio, esto está pasando aquí. Y es el final, es los últimos dos o tres minutos de película, cuando pasa. Y es de chapú. Y es cuando yo dije, joder, vale, es que aquí la película tiene todo el sentido del mundo, que pase esto y que lo veas. Porque el que vea la película va a ver que... Es una película que se apuesta mucho a lo que tu cabeza quiera pensar. Y mola muchísimo los que no hayan visto Burning, que la vean. Y que aguanten hasta el final, porque a lo mejor la película se te hace pesada, porque creo que la larga. Yo tenía el Burnout de PlayStation 2, el juego este de destrozar coches. Eso era también una transición, ¿no? Como lo que hace Almodóvar. Sí, es... Es igual. Y... Vale, mira, espero que te lo pases muy bien escuchando los próximos podcasts. Pues yo creo que vamos a pasar un poco al nivel 2, ¿no? Aunque es verdad que vamos a ir rotando, porque si mencionamos la peli, pero... Por cierto, lo que cuenta Almodóvar en esta película, que es la mejor, yo creo que también un punto fuerte que tiene es que lo que cuenta y cómo lo cuenta... Creo que él quiere pedir perdón. Un poco lo que pasaba con Rocketman, que no la he incluido entre las mejores, aunque me ha gustado mucho de este año, que es un musical que todo el mundo tiene que ver si le gustan los musicales, o si le gusta el Don John, o simplemente se quiere pasar un muy buen rato, porque es una película que está muy bien hecha, Rocketman, que la hizo el mismo que Bohemian Rhapsody, y se notó muchísimo la calidad, el salto de calidad, porque tuvo que acabar Bohemian Rhapsody, porque a Brian Singer le echaron, bueno, todas esas movidas. Sí, sí, que no les da gusto, vamos. Luego hizo Rocketman, y Rocketman es un peliculón. Y aquí lo que quería contar Almodóvar era un poco lo que pasó con la ley del deseo, que también fue que... No recuerdo, era Eduardo Poncela, creo que se llamaba el hombre, no, Eusebio Poncela, y tuvo problemas con Almodóvar, porque el tío tenía problemas con la droga, y la película era la ley del deseo, entonces sin entrar en decir esto es la ley del deseo y tal, si sabes un poco qué pasó, la película todavía cobra más... Cobra más antidositiva, más relevancia. Pues claro, efectivamente es que bebe mucho de... O sea, realmente no todo lo que cuenta es... Es su vida, pero muy ficcionada. Claro, pero está muy bien, porque se ve... O sea, cualquiera puede ver perfectamente, ¿no?, qué es lo que... por dónde van los tiros, ¿no? No lo esconde en ningún momento. ¿Cómo se presenta él? Porque lo primero que... Su carta de presentación es todos los achacos que tiene, que empieza a decir, pues me doy un pie, y resulta que no sé qué... Y te va enseñando radiografía... Sí, el inicio es muy... Es muy Almodóvar, en realidad, ese rollo, ¿eh? Sí, y está muy bien. Es muy emocionante cómo va... cómo el personaje va tomando las decisiones correctas, a lo largo, según se va desarrollando la película. Sí, bueno, sobre todo en el tramo final. Porque hasta el tramo final, en la edición es meterse cada vez más droga... De hecho, me gusta ese punto, ¿no?, de... He parado, o sea, no he caído en el error que yo mismo criticaba en el monólogo que él escribe, porque me ha abrido esta parte de mi pasado... Claro, es que... A... Eso es lo que me parece bonito. Esa, entre comillas, casualidad, si no hubiera ocurrido ese encuentro, igual estamos ante una caída de un gran director mucho mayor o... Pero bueno, supongo como que la casualidad la va buscando y la va forzando. Sí, o sea, yo creo que es como... Claro, claro, la casualidad es porque él ha decidido publicar el S, efectivamente. No ocurre porque, Dios quiere, sino, bueno, hay cierta... Sí, hay... Entiendo, ¿no?, que el protagonista tiene cierta relevancia en esa decisión también, ¿no? O sea, que no es pasivo en ese sentido, pero bueno, sí que es verdad que es bonito, ¿no?, ver cómo se va conectando ahí todo el... Que su pasado, lo que él critica, que tiene mucho que ver con las drogas, a la vez él, que hay un momento de la película y yo lo pensé, dije, joder, tanto monólogo sobre, ¿sabes?, que en parte tiene mucha importancia la droga en esta película, de, oye, mira, este... No pude seguir con este hombre al que quería porque la droga lo estaba consumiendo y ahora era un poco el que estaba cayendo en eso, ¿no? Y hasta el propio actor que interpreta a Sier le dice, no, no, yo tengo que controlarlo, para esto tengo que estar limpio, tal, y él es como que se sorprende, ¿sabes? Se nota en parte como que es nuevo en esto de meterse... Claro, ¿no?, es como un poco... Él cuando... Es como... Es pijo, vaya... Sí, una casa espectacular. Sí, pero quiero decir que tiene una concepción muy pija, ¿no?, que como te la tienen los pijos, de que la droga es... Es algo de que si tú te metes droga, si fumas porros, fumas un porro cada 20 minutos. O si te metes cocaína, aunque los pijos controlan bastante de eso, ¿no? Pero como que... Tiene una concepción de los barrios bajos o de la vida y tal, que siempre es estar ahí, pues metido en la droga más dura, que si no estás vendiendo, estás comprando, que si no sé qué, que no sé cuántos... Y que eso se puede ver... Oye, un poco ya es cultural... Los pijos siempre han tendido a imitar a lo más bajo, eso se puede ver en vídeos de gente que se viste con... Dice, mira, me he comprado una riñonera por 2.000 pavos de Gucci, que vale muy bien, pero porque la llevan los yonkis, porque la llevan los yonkis. Y es un poco, ¿no? Esa concepción de que se sorprende y dice, joder, pero este tío se está metiendo droga, ¿cómo es que hace esto? Y de repente ya no... ¿No? Un poco como eso. Sí, que deja de... O sea, como que no está entendiendo bien... No entiende al principio bien un poco cómo es la realidad. Él en su cabeza tiene como... Lo que él cree que son los drogadictos o alguien o un adicto, aunque él lo dice, que ha estado... Que me hizo mucha gracia, como en el monólogo creo que es, como yo me metí esto, alcohol, tal, pero esto nunca. No sé cuál es lo que acaba tomando. Ya no recuerdo. Heroína. Heroína, ¿no? Caballo, efectivamente. Y... Es como Malbert Rivera también, ¿no? Que dice, no, yo no tomé nada, pero luego un porrillo me fumé y luego tal, y luego le ves que le dan bolsitas o algo mientras... En la calle o cosas así, ¿no? No digo nada, o sea, quiero decir... Hace un cabello en la peli. No, que le ves con los ojos muy rojos y tocándose la nariz y yo qué sé. Sí, sí, sí. Nosotros no... Desde luego yo no... No estamos en contra. Claro, no vamos a acusar a Albert Rivera de lo que quiera hacer. Bueno, entonces... Que quede bien claro. No creemos que Albert Rivera sea un drogadista. No. Pero el caso es que... Que yo creo que lo transmito muy bien en la película. Sí. O sea, ese cambio de... Te invita a madurar, ¿no? El cómo toma esas decisiones, ¿no? O sea, que no es una cosa arbitrarias, ¿no? Pero es que claro... Todo a raíz de... Es que él es un niño de pueblo que de repente está en la movida madrileña, tiene éxito y tal, y de repente es como que... Todo eso... Luego también como que intenta reconciliarlo con lo que luego está pasando, ¿no? Con los flashbacks de... Me parece muy fuerte y imagino que esto también lo dirá. O sea, sí que corresponderá con la realidad la relación que muestra con su madre. El que nunca le ha sentido como... Ha sentido aprobación de ella ni... En parte como que le ha cuidado y se ha preocupado mucho por él, pero tampoco le ha llegado a comprender nunca. Parece, ¿no? Como que realmente lo que él dice... Me tocó bastante la patota. A mí me llamó la atención. O sea, ¿será de verdad si la relación que ha tenido Almodóbal con su madre? Que imagino que muy posiblemente. No lo sé, no conozco hasta ese nivel, pero al ser tan autobiográfica la película lo parece. Me llamó mucho la atención la relación que describe la película que tiene con su madre cuando ya su madre está muy anciana. Eso me parece muy fuerte. La madre de Almodóbal está viva. Bueno, pues en esta película... Aunque en la película está... Claro, que igual... Que igual en la realidad esto... Que en la realidad la madre también ha dicho que no, que eso no es... Que no se corresponde con ella. Claro, o sea, que puede ser perfectamente... Puede ser algo. De hecho, me alegra oírlo, ¿eh? Que no sea real porque... Francisca está viva. Porque no, y que la relación... Y que no es lo que... Joder, esa desaprobación, ese... Pero a lo mejor es lo que Almodóbal siente como hijo. Puede ser, puede ser. Y quiere también, de cierto modo, pedir perdón a su madre porque hay un momento donde le dice es que tú no has sido un buen hijo. Y el otro le dice... Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, es verdad. ¡Cacho puta! ¡Tiro! No pasa eso. Se vuelve a lo que hace un recabón esa. Dice, pues... Baja las escaleras, tú son la bomba. No, no, no. No, pero sí, le dice... Ha sido muy... Y lo de que no ha podido cumplir su promesa, ¿sabes? De... Quiero morir en el pueblo. Y nunca llega porque no ingresan en el hospital. Es como muy duro, ¿no? Ese tuve agridulce. Pero, pero bueno... No, y cuando le explica un momento ahí que es una chorrada realmente pero que también es bastante duro es cuando le dice no, es que yo quiero que me ponga en la mantilla cuando me muera y quiero que me peinen así y no sé qué y se lo está explicando a Salvador que se llama el hombre, ¿no? Antonio Banderas que, por cierto, para mí favorito ganar el Oscar. Y yo creo que es el papel de su vida. Sí, es espectacular, sí, sí. La verdad es que Antonio Banderas tiene tantos buenos papeles que es difícil. Quieras que no con la relación que ha tenido con Almodóvar yo creo que es que este es el ideal. Es como... El broche de oro. Claro, es que es como... Estamos todos convenciéndonos de que van a ganar en los Oscars. Yo espero que sí. Veo aquí como muchas sonrisitas de uy, qué ilusión tal. A ver, qué ilusión porque hay otros años que sabes que aunque la película esté bien... Parece que todo va a ir para Joaquin Fénix pero yo te digo yo ya vi a Antonio Banderas haciendo The Joker y era en una peli con Stallone que se llamaba Asesinos donde estaba Antonio Banderas con el pelo largo tiene un gif donde se lleva la mano así el puño que está mirando lo que hace como... Así es buenísimo ese gif que ya lo colgaremos en... Ah, no, sí, yo creo que sé cuál es ese gif. Sí, es uno de Antonio Banderas yo creo que es el único gif que tiene que la gente ha hecho Antonio Banderas porque ya está. Y es una peli donde está desquiciadísimo Antonio Banderas y ese es como el Joker es un poquito el rollo Joker de Joaquin Fénix A ver, es que Joaquin Fénix También ha salido que yo no la hemos... Yo no la he visto que es de Netflix Dinero Sucio que yo no la he visto que sale con Gary Oldman ¿Qué? ¿En Antonio Banderas también? Sí Pero bueno sobre cómo se blanquea dinero y... Nos sorprendemos de que lo peta Antonio Banderas Sí, es una cosa es que Antonio Banderas dice... Madre mía, Antonio Parece que solo... Es que parece que no hace películas porque las que hace en Estados Unidos no las vemos y luego las que hace aquí pues porque ha salido Dolores Gloria pero si hubiese salido otra no creo que lo hubiese visto Hombre, no, yo creo que... A mí no me cae nada bien Antonio Banderas, por ejemplo y esa es una de las razones por la que no le veo pero... Ha estado hablando en la conferencia del cambio climático le ha llamado estúpido a... No, ha sido Bardem Ha sido Bardem Perdón Sí que Bardem podría ir y hundirlo en la cabeza a Almeida de un guantazo No veo cómo no lo hace De hecho, de hecho Almeida ha respondido como diciendo anda aquí el que ha soltado una noticia del que defraudaba a Hacienda y no pagaba ¿Cuántos Oscar tiene Almeida y cuántos dólares? ¿Cuánto? ¿Quién mide más? ¿Para que es de Almeida? Me pondría muy chulo Ha llamado estúpido también a Trump Me ha gustado por haber dicho es muy personal el estúpido de Trump Tenía que haber recogido haberle dicho el carapolla ese A esto se ha quedado a esto se ha quedado Pues Se muera muchísimo Sí, hombre A ver Greta Thunberg subiéndose también ¿Cómo se llama la chica? Greta Thunberg 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 Yo la he escuchado y me ha gustado su discurso lo he estado escuchando Yo no lo he escuchado pero me molaría muchísimo que también dijese pues el carapolla este ¿Qué me va a decir a mí? Me va a abrir mi vida aquí a España Venga cojones si cierro Madrid Central vengo yo otra vez Y lo abro Puesto número 2 Pues coincidamos creo Yo no me he traído las mías apuntadas Bueno, yo tengo un papel por si se me olvidaba en el que hay tres nombres los tres nombres de las películas Ah, bueno, vale yo sí Yo creo que he dicho The Irishman Esa serie que han sacado Cuatro capítulos Esa miniserie Cuatro capítulos o lo que tú quieras Yo la he visto en intervalos de cinco minutos Creo que hemos coincidido En el microondas Vieron Vieron otro día ¿Qué ponía? Vieron otro día En VHS Yo me la he visto en la Game Boy Advance Yo la he puesto en la moto en el móvil y en los tallertos que iba y volvía Yo la estaba viendo el vecino y yo miré por la ventana Que era como Scorsese quería que la viese Sí, sí La verdad es que ha habido bastante mofa con eso y ha estado Internet ha estado muy gracioso Yo vi un vídeo en el que salía como quieren que veas de The Irishman salió un hombre en una moto con el móvil puesto pegado con celofán como donde el retrovisor y en la moto toda hostia con un túnel y él viéndolo ahí ¿Sabes? Subtitulada Claro, es verdad porque no estaría escuchando nada de nada ¿Sabes quién es espectacular? El pan es El pan es Sí Entonces puesto número dos estamos triple o sea triple en bate Todos estamos de acuerdo en que es el irlandés The Irishman The Irishman aunque a ver yo creo que Scorsese la ha sacado en el momento perfecto después de toda la movida y demás que no vamos a detenernos a comentar mucho coge y No, no, coméntala que es divertida A ver básicamente que dijo que las películas de superhéroes no son cine se volvió la gente loca todo el mundo loco el director James Gunn loco bueno loco le respondió oye que sí son cine Es que no dijo exactamente claro es que es muy de titular o sea es muy de oye mira esto se ha sacado de contexto de hecho luego escribió en el New York Times un si no me equivoco en el New York Times sí creo que se titulaba Let me explain si no me equivoco pero bueno da igual que tiene cojones también que se tenga que explicar Scorsese claro Scorsese que te dijo madre mía la que he liado vamos a vamos a explicar un poco mi opinión en el que bueno yo creo que merece la pena leerlo aquí quien tenga un poco de tiempo y le interese esto por ahí yo estoy bastante yo estoy bastante de acuerdo con este hombre Scorsese es gente que no ha visto una peli de Scorsese y que no ha visto muchas pelis he visto pelis de mal y tal porque es lo más fanático de Marvel así es lo que le ha criticado un poco como cuando pasa con Star Wars que son los más fanáticos pero realmente es que yo puedo entender un poco y tampoco quiero extenderme mucho aquí pero yo creo que es bastante evidente lo que quiere decir Scorsese en plan oye mira hay películas que se cuidan mucho que cada decisión que se toma se intenta que vaya a favor de la narrativa que vaya el valor artístico de Endgame es una mierda porque no busca contarte una historia que te llegue que esté bien hecha busca vender y cumplir y encima que digas joder que bonito que el capitán de América se ha hecho viejo y se ha ido con su novia me suda la polla porque es súper conveniente para la trama súper conveniente para los próximos proyectos de Marvel no es una decisión artística son decisiones tomadas en torno al dinero y de manera muy muy clara porque obviamente Elite Irisman y las películas que hace Scorsese también son un negocio y dependen de ganar dinero y si no ganaran dinero no se podían hacer de hecho no le ha hecho ganar dinero para esta y la ha hecho Netflix que es el único que le daba dinero lo que aquí tenemos un poco es un debate entre el cine de autor quizás y las superproducciones de Hollywood que es un poco pero es que lo que dice no es ninguna tontería claro es que ahí está yo creo que la mejor comparación que las hamburguesas las pelis de Marvel estarán muy buenas pero son comida rápida y las pelis de Scorsese son películas y bueno son las croquetas de Chicote efectivamente la cosa es que las películas de superhéroes de Marvel últimamente son más o menos la misma yo concretaría de Marvel porque puede que el género de superhéroes en algún momento alcance una madurez como seguramente una madurez temática me refiero porque a mí me parece que todo era capaz de hacer Nolan con Batman dentro de que tenga más fallos menos fallos más coherencia Nolan también pudo porque es Nolan y tiene cierto nombre y le dejan hacer el problema es que es verdad que las películas de Marvel son películas de Kevin Feige aunque el que esté detrás sea TK Wigiti que diga no mira pues aquí me apetece meter machismo bueno pero es que esto pasa con las películas de superhéroes y un poco también con las películas de acción con... sí pero en el género de superhéroes es más llamativo porque en las películas de acción si ves alguna vez algo que se sale un poco de la... John Wick 3 que John Wick 3 tenga una escena en la que ves perfectamente como se le clava un cuchillo en un ojo a uno de los al principio a los 20 minutos de película o 15 es algo que no vas a ver en una película de Marvel porque Marvel no puede permitirse tener un más 18 en el cartel porque lo que quiere es que vayan hasta el perro a verla quiere que vaya todo Cristo desde la abuela al perro a... también habría que ver si esto es más culpa de Marvel o de Disney porque también podemos hablar de Star Wars no, estamos hablando de que esto es culpa de Disney porque Marvel es propiedad de Disney y de hecho Disney Plus y Disney Plus lo comentamos ya aquí no tiene nada que sea más de Peggy 18 o sea Deadpool que es de Disney no está en Disney Plus porque quieren igual que su filosofía de todo lo que sacan que Disney Plus sea algo que pueda haber hasta tu perro y hasta un niño de dos años y cualquier cosa el mandaloriano va a ser un poco ahí... el mandaloriano en mi opinión y se lo comenté con Felipe que lo estuve hablando en su día me daba un poco de pena que tuviera esta política Disney porque seguramente tenga la producción del copón y está muy bien pero no vamos a ver nada de acción violenta no vamos a ver o sea es una peli de una peli de una serie no va a haber sangre seguramente no no la he visto pero si estamos hablando de que tiene que ser para todos los públicos porque es así todo lo que se estrena en la plataforma eso te condiciona a nivel creativo entonces si tú ves un tiroteo pues ese tiroteo ya va a ser light por ejemplo son casi todas para 13 años bueno pues 13 años igual es verdad igual me he colombiado y no es todo claro puede ser pero bueno más de 13 años o sea es que decir en game será para más de 13 porque sale como sangre de pero y violencia y tal pero es muy pero muy light sabes y ya estamos rozando o sea ya posiblemente en game ya esté rozando pero sea como a ver no podemos blanquear más una película que va sobre una espatalla titánica sabes es como si haces el señal de los anillos y no salen hachas ni sangre y no tiene sentido o sea directamente la peli carece de sentido sin esa violencia porque la violencia es intrínseca la que quieres contar pero los anillos no es sangrienta no es para y en game a mi tampoco me parece sangrienta no no si no es sangrienta lo que no es sangrienta el parque si que sale sangre porque yo pues es a uno le ha dado un bofetón y de repente tiene aquí una línea de sangre seca a pesar de que le acaban de dar un bofetón o por ejemplo habría que ver donde está la línea de las eso es un poco ya un tema del Peggy o como sea allí que no recuerdo ahora cual es la la clasificación si es no se si en Estados Unidos se utilizan otra pero bueno da igual la que sea que básicamente el dilema está en que toman decisiones para buscar el máximo público posible y no dicen oye vamos a contar esta historia por ejemplo Scorsese está claro que no busca que la vea alguien de menos de 14 años porque no se van a tragar 3 horas y media de nada no van a estar sentados alguien de 13 12 10 años viendo la película yo la estuve viendo y tuve que parar con la mitad porque ya eran las 2 de la mañana ya ya me quedaba una hora de película y dije hostias culpa mía que la puse ya muy tarde porque no sabía que tenía Netflix en la tele pues fue fallo mío pero pero tuve que verla luego lo corté y dije bueno no pasa nada a ver tampoco es una peli que tú digas joder es que me he perdido esto y ahora ya no engancho el hilo bueno también es pues yo creo que sí que parece la pena verla como una película porque tiene unos detalles que si tú le la ves que la ves 3 veces claro y tiene detalles que yo creo que es lo que hace que tenga sentido verla así y no verla por capítulo que si la ves por capítulo bueno pues tampoco van bailes cosas de lo que vas a matar pero es que eso es que eso no se puede impedir es que eso lo hace con todas las películas es que la gente ve las películas también como es que yo muchas veces las pelis no las veo seguidas pero bueno pero como un libro tú te puedes tú te puedes leer un libro también mientras te duchas y que se moje el libro y se rompa el libro y tú no puedas saber nada y no te enteres nada pero te lo lees y ya está no pasa nada cada uno hace lo que quiere ahora el director lo concibe de una forma y efectivamente yo creo que eso tiene relevancia si me pongo Scorsese una pistola en la cabeza y me diga vete al cine si pudiera seguramente lo haría Scorsese bueno ha dicho Scorsese sí que dijo que no quería que lo viesen la gente en el móvil hombre a ver me parece normal porque con lo que les ha costado pero a mi Scorsese no me va a decir lo que hago y cuando quiera lo solucionamos a puñetazos y hace poco hubo un pequeño dilema con el que iba a incluir Netflix la posibilidad de poner de cambiar la velocidad como hay en Youtube de las películas y salieron un montón de directores diciendo ni de coña en plan quiero ver ahí a la gente hablando de italiano en el pano no se puede la gente moviéndose en plan o sea ya nos destruyes totalmente ya porque no les pones que una opción que ponga a ver en blanco y negro filtro filtro noche ya porque no le haces que cambien todo sabes que la gente que ha hecho la fotografía es negativo sí 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 no pero hay una escena donde le vendría muy bien acelerar los frames que es cuando Robert De Niro le pega una paliza al frutero ese Robert De Niro no está para esos viajes ya de Robert De Niro interpretando esto de hecho lo vimos en un canal de Youtube que está súper bien que se llama Te lo resumo así nomás en Te lo resumo hace poco han subido el vídeo en el que resumen el canal va de resumir va de desgraciudar un argentino es brutal el canal lo mejor que ha dado Argentina en los últimos 30 años sí sí y o sea sale resumen de Irisman unos 10 minutos o no acuerdo 15 y aparece dice el hombre la película interpretada por un hombre de 70 años que finge tener 30 en pantalla y por lo tanto peor actuada de toda la película y es verdad que parece eso la escena que parece que se mueve en la que se nota se mueve raro y yo el CGI del irlandés me parece cojonudo la gente que dice que no sabe tal no sé yo vi la peli tampoco estuve pensando en el CGI pero no no me sacó de la peli para nada en ningún momento me di cuenta de nada no a ver yo no sé a ver lo único que la iluminación siempre en esta cuando hay CGI en la cara siempre es un poco rara parece pero tampoco dije yo ah mira es que ahora esto ya macho no me lo creo parece como que que sea un poquito delicadito parece como que van un poco a veces maquillados demás da un poco esa sensación además de que hay que decir que es una técnica nueva la que estamos usando en The Irishman porque esto es Industrial Light and Magic que lo había hecho ya en Ant-Man donde lo hacía medio bien en en ¿cómo se llama? Capitán América creo que también lo había hecho medio bien había un montón de pelis de Marvel y luego la de Star Wars la de Rogue One que lo había hecho bien es verdad que se notaba es verdad que se notaba sí bueno pero porque también yo creo que tú sabes o sea tú sabes tú debes saber que ese tío no tiene esa edad o sea si nadie conociera de nada a este actor coño pero en Guardianes de la Galaxia 2 también se nota ¿a quién? a Car Russell en la primera escena que sale pero Car Russell todos sabemos quién es Car Russell o sea si es un actor que no conoces de nada seguramente un niño que no sepa quién es Car Russell y le vea a Guardianes de la Galaxia y le digo hostia este tío es que yo creo que es un tema de la iluminación en la cara que la luz al estar la imagen porque lo que hacen es ponerte en teoría lo que hace es como que coge fotos hay un banco de fotos y tú pones 12 o 14 fotos o así y luego lo pega sí como que hace una declaración que bueno más que 12 o 14 será en la de Dios imagino yo sí vamos va cogiendo una tal pero al final son 12 o 14 como ocurría en la peli esta de Congress creo que la he recomendado ya 20 veces o en la de Géminis bueno en Géminis ahí es que es que eso sí que tiene que ser la excepción hostias a ver no piensas que tampoco o sea porque dicen no es que no la he visto igual está bien pero si ves el trailer dices a ver no está tan mal lo que pasa es que la película es rara la vista porque está rodada a 60 frames es que eso ya con el Hobbit la gente dijo no no pero no es eso es que cuando vas a ver una cuando vas al mediamar por ejemplo no nos han pagado por hacer publicidad y ves teles y ves los vídeos de muestra que tienen cuando son vídeos de muestra no la tienen que son vídeos a 60 frames dices hostia es muy nítido la imagen es la hostia no sé qué pero es raro a ver es raro porque la gente no está acostumbrada si hubiéramos crecido viendo eso pero al final es una convención social incluso los vídeos que sube la gente pero que no es necesaria si es que ahí está el tema que nadie ha pedido esto que no aporta nada es como si la tecnología ha avanzado pero no lo queremos esto no nos hace falta se parece un poco a los fondos que tiene el ordenador de pantalla que son que son como fotos muy nítidas muy fantasiosas además están hechas con photoshop porque es como que pegan varias iluminaciones de varios lugares y las ponen ahí son fotos falsísimas pero porque a 60 frames es imposible que haya o sea claro esto es mucho más nítido y tú realmente cuando ves esto tendríamos que comprobarlo pero realmente una persona normal entre comillas no cuánto ve porque el ojo no funciona como una cámara pero pero sí que es verdad que el hecho que está 60 frames hace que si tú mueves la mano o hay movimientos rápidos se vea nítido o sea no aparezcan fotogramas si tú lo paras aparecen mucho más nítidos que a 30 o que a 24 entonces el ser humano cuando ve imágenes así en la vida real los ve con ese grado de de borrosidad ¿a cuántos frames me lo jugan? claro entre comillas no traducirlo eso yo creo que es la clave y yo creo que ya la gente se ha acostumbrado y yo diría que está más cerca de 30 que de 60 pues lo podríamos buscar porque cuando tú ves un coche es complicado eso ya otro día lo discutimos yo sí que he visto por ejemplo películas viejas que las han pasado 60 frames y aquello es un sin dios o sea tu ojo no se hace a ello y sobre todo los efectos especiales se van a la mierda porque claro lo que hacen no sé si lo que hacen es exactamente duplicar frame a frame entonces tienes dos frames iguales yo imagino que tendrán que hacer un frame no yo creo que harán una interpolación no lo sé hablamos desde el desconocimiento como siempre pero harán una interpolación yo creo que que habrá una mezcla del primer frame o sea del frame anterior y el frame siguiente para crear uno nuevo entre medias porque si duplican el frame saldría horrible realmente no tendría sentido o sea hombre serían 60 serían 60 pero 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 no tendría de hecho sentía rarísimo o sea además lo que tú has dicho sería realmente duraría el doble tiempo claro 60 frames o sea no no pero si tú coges 30 frames coges 30 frames claro o sea frames uff uff que raro la mitad de no 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 yo no creo que haga eso no pero quiero decir no lo sé igual luego a 60 frames 10 escenas no habrá bien cera y cuando llegan los efectos especiales claro los efectos especiales se han hecho frame a frame como un photoshop como si fuese un photoshop ¿no? un frame a frame y creo que es la manera más fácil de explicar cómo se hacen efectos especiales porque luego cuando ves vídeos de cómo se hacen bueno y que habrán bien técnicas pero sí que cuando te inventas información habría que volver a hacer esos efectos básicamente claro y qué pasa que hay frames donde es muy raro ver por ejemplo cómo se mueve el brazo porque hay frames o sea tú lo estás viendo y ve y te hace como que su brazo de es como si fuera un fantasma y no lo ves totalmente nítido no lo ves borroso no lo ves nada pero es como que falta que falta información ¿no? como que de repente es así y no has visto bien no veo necesidad yo creo que está muy bien que la tecnología haya avanzado hasta ahí para los videojuegos porque sí que dicen por ejemplo que cuando la java de realidad virtual por ejemplo que si funcionan a 30 frames la gente se marea tiene que funcionar una cantidad de frames mucho mayor porque ahí sí que se necesitan nitidez y demás hay ordenadores que ahora los juegos los mueven a 144 frames por eso ahí yo lo veo bien pero meterlo en el cine pues no sé seguramente James Cameron lo meta en Avatar o algo porque Avatar James Cameron es muy de encima yo estoy convencido de que va a meter alguna especie de innovación ¿estás en contra de Avatar? David dilo estoy en contra de Avatar tenía la duda tenía la duda yo la verdad es que estoy en contra de James Cameron no me iré en contra de James Cameron no porque creo que el hombre ha aportado bastante a la industria el otro día nos dijo Cuaquero me voy a atizar ahora que no está que no apostásemos en contra sí pero según lo dijo apostó en contra y claro que o sea sí pero que Terminator es una hostia terrible ¿no? ya pero es verdad es verdad que no es el director él es productor y es verdad que ya sinceramente con lo que han hecho con la saga de Terminator yo creo que ya eso es Terminator insalvable es el va a ser en la siguiente ¿sabes? es que claro el problema de Terminator es que cuántas películas llevan ya ya pero es que dejó de ser dejó de ser de James Cameron claro pero es que el nombre el nombre que viene ahí es Terminator eso es muy es muy relevante pero yo creo que ya la gente no está tan interesada claro por eso porque llevan dos películas de Terminator y porque ha pasado ya dos décadas de Terminator por favor pero Terminator 2 es un clásico sí bueno yo no quito mérito a Terminator 1 y 2 que son muy buenas pero si en esta peli lo hubiera hecho él y hubiera invertido y hubiera dicho vuelvo a vuelvo a coger las riendas tal si hubiera sido él el nombre que hubiera vendido la saga en plan el que os hizo Terminator 1 y el que os hizo Terminator 2 viene a salvar estas mierdas que están haciendo y hubiera marcado una película más o menos decente yo creo que podría haber remontado pero si el tío directamente en una saga tan mítica y que el tiene tanto cariño se lo ha dejado a otro director que me da igual quien sea está ahí ahora mismo investigando haciendo efectivamente está intentando clonar a los avatares para crear directamente un parque tema el próximo va a ser una película en 10D tú vas a ir físicamente allí a Pandora y él te va a montar una guerra y tú vas a vivir con él todo no el próximo paso es que tú vas a ser un extra tú vas a entrar al cine y cuando entres para ver un diseñador te van a poner un traje de captura de movimientos te van a pintar los puntitos en la cara y te van a hacer por aquí como si fuese un davi de esos y cuando salgas tienes que decir que es una película increíble va a estar dos horas dando saltos por ahí yo si si me gustaría saber es que es verdad lo que dijo Cuaquero en plan no apostéis en contra James Cameron y luego dijo se va a meter la hostia Avatar 2 seguro veremos porque yo estoy convencido que va a haber una cantidad de dinero igual Avatar 2 lleva hecha mucho tiempo y lo que está haciendo el tío está investigando en publicidad igual el tío investigando en marketing ahora es de Disney y yo creo que este año no hay ninguna peli de Disney que haya bajado los mil millones de pagos ya es que eso es lo grave que yo digo como va a haber vendido yo que sé el rey león que interés tiene esta peli y lo revienta o sea es que el marketing de Disney es muy bueno a poco que vendan Avatar 2 que ha visto la del rey león la antigua y dice que esta le ha flipado muchísimo yo tengo una amiga que le flipa o sea que está a tope con las pelis de acción real que está haciendo Disney con o sea acumular no hay que permitirle votar yo estoy de acuerdo porque no porque mira lo que ha pasado van sin cabeza sí sí totalmente hay que respetar el gusto pues hemos hablado poco del Irlandor realmente si estábamos hablando de que la tecnología las cámaras por ejemplo no sabían a qué cámara o sea las cámaras eran tan grandes y tenían dos lentes que yo de Pesti por ejemplo se quedaba mirando a una cámara mientras actuaba porque no porque claro decía no sé ni siquiera cuál es la cámara entonces a lo mejor él pensaba bien estaba mirando pero decía joder es que esta cámara no porque si veis las cámaras son grandes yo creo tenían tres o cuatro cámaras por sí es verdad que eso que se ha grabado que eso es extraño que se grabe de manera o sea con varias cámaras a la vez multicámara aunque leí que era un poco por el tema de los efectos especiales claro para cogerles todo y hacer o sea por tema técnico vamos no porque Scorsese tenga ahora que cambiar el modo de hacer cine porque tenga prisa de hecho a saber cuánto tiempo ha tardado en hacer esta peli porque ojo al reparto o sea también te digo una vez se ve en directo esto ya lo hacía por ejemplo Marvel con Thanos que se ve tiene una pantallita pequeña como siempre que siempre ha habido una pantallita pequeña donde se veía pero ahora ven los efectos especiales casi en directo sí vi un poco bueno aquí sí que verá que cambia bastante porque en la que hizo Dintín o sea el que hizo Spielberg de Dintín claro ahí está hecho con motion capture o no sé como se diga y realmente la peli efectivamente captura de movimiento de toda la vida y es y la peli es de animación totalmente entonces lo que hacía yo he visto los monitores donde visualizaba Spielberg y era a ver renderizado muy poco porque luego la peli tiene un grande acojonante pero sí ya ve al tío o sea se ve un poco el agua hay una en la que están como cogiendo la barca tal y sí se ve un poco por donde van los tiros porque si no yo imagino que el director va a ciegas de una forma loquísima y bueno en este caso claro con Thanos y demás es que imagínate claro porque tiene que ver si se amulda bien porque claro como queda en el plano claro efectivamente y tienen que ver si la gente mira perfectamente está mirando la cara o tal porque luego es verdad que no es un render no tú no ves a Thanos con cada cicatriz con cada tal sino que ves la forma de Thanos el color que es morado y a lo mejor un poco los ojos y la boca sí un moldeado básico pero para poder hacer ahí y porque luego si tienes que renderizar eso al momento explota allí explota sí sí podemos hablar un poco del irlandés pero ya de la película en sí sí vamos a decir Joe Pesci no se puede morir no por favor o sea ¿hacía cuánto que no actuaba? yo llegaba sin perder en la de Dios desde el 2012 o así y es una película que iba de un rancho y no sé qué historias que no la he visto pero Joe Pesci me flipa porque es el hombre de solo en casa a mí ya es que eso es lo peor de todo que es el hombre de solo en casa y aquí es el tío que más maneja hay una escena en el irlandés donde dices vale Joe Pesci es para que le den el Oscar a mejor actor de reparto que es cuando llevan a De Niro para que hable porque va a quemar la lavandería de los judíos ay sí 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 esa escena el Joe Pesci no dice una puta palabra pero es el que mejor actúa de los dos o sea de los tres que hay en la escena que es Harvey Keitel Robert De Niro y Joe Pesci y Joe Pesci no dice una palabra solo mira y al principio mira como muy cabreado y ya lo dice todo dice la has cagado tío porque yo cuando eso dije joder pues aquí va a pasar algo muy chungo se acaba el irlandés o sea si a mí Joe Pesci me mira así suplico por mi vida antes de sentarme ya sé que le he cagado me toca suplicar por mi vida pero ahí está 60 de Robert De Niro y tal es verdad que aquí tiene bastante más CGI Robert De Niro que Joe Pesci yo creo que es algo bueno para la actuación aunque yo creo que con estos efectos especiales que están tan bien hechos no tampoco importa mucho y joder es que Joe Pesci roba la escena a mí no sabría decirte si el que más me gusta es Joe Pesci o Al Pacino es que Al Pacino es buenísimo mira que el tío suele pasarse cuatro pueblos yo he visto algunas escenas algunas películas de Al Pacino que se pasa cuatro pueblos o sea no sé que parece muy payaso que se le va la olla sí pero aquí aquí es perfecto es que es es que le ves le ves en todas las facetas en esta película Al Pacino yo creo que es que Jimmy Hoffa está vivo está tan loco todo el rato que no hay un momento donde digas no es que aquí está desvariando es que es como muy en algún momento es como un lejo contenido es en los momentos en los momentos en los que no está gritando es como un loco muy contenido que en cualquier momento va a gritar y las miradas que tiene joder la conversación que tiene con con Stephen Graham por ejemplo lo de la me imagino que vas a referirte a la conversación ya mítica del cine de cuando vas a una reunión ay sí 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 y cuando vas a una reunión tienes que ir es que pero tiene varios toques o sea el irlandés me gusta bastante que dice en las tres horas y media que dura vamos a meter ciertas conversaciones como de humor pero de humor en el tono en el que está porque la conversación en la que hablan del pescado ya al final de la película que van en el coche y dicen pero qué pescado es pues no lo sé cómo puedes haber ido a comprar un pescado y no saber qué pescado es y qué le has dicho al pescadero estaba esperando ahí el pescado esa conversación es cojonuda es verdad a mí lo que me ha llamado de las conversaciones es que esto es algo que yo creo que que Martina Scorsese ha ido quizás aprendiendo un poco con los años y yo me siento como que hay ciertos elementos que son un poco como de Tarantino este tipo de conversaciones como la del pez que se parecen un poco a la conversación al principio de Reservoir Dogs de Madonna que tú dices pero esto que pinta aquí pero es muy gracioso pero Scorsese yo creo que sí que o sea se ha caracterizado por personajes bueno no sé si se ha caracterizado pero sí que tiene personajes para las chines en sus películas sí pero pero es la forma de los diálogos de Scorsese al principio de las primeras que parece semi humor las primeras películas no son tan graciosas como las últimas y yo creo que a lo mejor no se sabe yo recuerdo por ejemplo como se llama para mí la que es la mejor película de Scorsese que es Infiltrados creo que también tenía un par de había uno de exactamente un momento de 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 que de que DiCaprio me parece que le preguntan el número de la seguridad social y dice claro no puede decir cuál es porque entonces van a acotejar su número de la seguridad social o no sé qué y van a ver que era no sé si era falso o que era el tío iba a ser un policía y entonces como que dice que no se lo sabe y que no se sabe su puto número de la seguridad social y entonces empieza una discusión pero es un diálogo que tiene que ver con la trama y este en esta ocasión son diálogos que quizás no tengan tanto que ver con la trama y y no sé a mí de verdad que que me ha parecido un peliculón terrible irlandés y me parece de de lo mejor que ha hecho Scorsese o sea no diría que es mi película favorita de Scorsese yo mi película favorita de Scorsese probablemente sea Taxi Driver aunque sé que suena muy típico decirlo y tal pero es que a mí me fascina de Taxi Driver cómo te crea una atmósfera durante una hora y media de película y cómo explota al final y cómo explota el personaje de Nero y la cedera Taxi Driver es la Joker de sí sí y la Joker bien no se ha comparado casi no y luego otra película que es el Joker bien de Scorsese es el rey de la comedia tampoco se ha comparado la gente que haya escuchado un poco de Joker la verdad es que lo escuchen pero Taxi Driver es el comodín de siempre que sale una peli es este es el Taxi Driver de no sé qué Drive el Taxi Driver en realidad nunca se ha estado aquí el Taxi Driver moderno es el Taxi Driver es como el Darks sí sí efectivamente es una bala de medir es el metro porque es verdad que sale un taxi y hay escenas que ocurren de noche es la Taxi Driver de no sé qué sale un coche pero por ejemplo me parece esta película que a mí me parece más redonda porque uno de los nuestros me parece que empieza muy bien y luego al final a mí para mí se desinfla un poco pero a mí el final del irlandés es como que Scorsese alcanza unas cotas de madurez cuando ves como están ahí que le dice no me despan que no tengo nientes eso fue eso es hasta la leyenda o sea puedes haber tocado el cielo pero todo el mundo pasa y yo creo efectivamente yo creo que puede haber varios mensajes pero por la frase que yo creo que lo he escuchado en otro lado o sea esto no es original mío pero estoy muy de acuerdo cuando dicen al final de la película pues sabes quién es Jimmy Hoffa o algo así o hablan de Jimmy Hoffa y dicen la chica quién es Jimmy Hoffa y dicen cómo puedes no conocer a Jimmy Hoffa que es alguien a quien te presentan diciendo bueno el doble de conocido que los Beatles un tío que lo petó y ahora ya no de los yankees que se creen que son sí bueno el mensaje yo entiendo que está bastante bien hasta el sindicalista que más famoso un representante brutal se ve como que dentro de unos años claro no se va a acordar de cosas o sea es un poco como hablar de bueno Kubrick no que murió hace poco pero hace poco hace 20 años pero no sé Buñuel ¿en qué año murió Buñuel? a ver Buñuel es uno de los grandes del cine y se ve como muy lejano pero sí bueno pero es que la cosa es que la enfermera ni siquiera sabía quién era Jimmy Hoffa ya es que la puta milenia esta que bueno que yo creo que eso es uno de los mensajes que tiene la película y otro de los mensajes que tiene que es totalmente opuesto al de uno de uno de los nuestros es que enfocan después en el último capítulo por así decirlo de la película enfocan mucho protagonismo en las hijas del personaje de Frank del personaje no aparece dentro de la peli o sea no dicen nada y de repente aquí tienen bueno Ana Pakin no habla desde que matan a Jimmy Hoffa no habla y la otra la hija que dices ¿quién es esta tía? sí pero ves ahí ves muchas críticas porque es como que la mujer no habla y tal y yo creo que es que está a propósito claro porque es un tío que es sí pero bueno yo entiendo que viene al hecho y esto es otro es un problema mayor que no creo que sea concreto de esta peli y no creo que no esté justificado es que los personajes femeninos sí que parece que los relegan a un segundo plano o con cualquier excusa ya dejan de hablar aunque yo no estoy de acuerdo en todas las comparaciones o sea no me vale todo concretamente en esta película lo más lógico que puede ocurrir es que no hablen es que los personajes femeninos están tratados con justicia en la medida en la que es que la mafia es que probablemente sea así ¿no? o sea la mafia la mafia italiana la mafia italiana yo no estoy defendiendo eso yo digo que entiendo que va de un contexto mayor o sea que aquí se cebarán con el irlandés o lo que sea pero que es por un contexto mayor en el que sí que hay películas en las que no está justificado pero no en el irlandés justamente está muy justificado porque le está contando un tío una historia que por cierto podríamos hablar también de lo que hay de verdad en el irlandés porque el tío este por lo visto lo metió de cojones el Frank Seeran y tal porque Frank Seeran lo cuenta desde su punto de vista y a él le importan tres cojones un hombre muy leal o sea alguien que o sea uno de sus valores es eso me llama la atención ¿no? como es que no es que yo crea que ser leal es es que en cierto modo me da impresión de que de que es relegar tus principios ¿no? a decir yo hago lo dependo de otra persona totalmente ¿no? pero es que realmente así es Frank Seeran depende totalmente de otras personas o sea es un tío que es un matón un matón un tío de un fleórdenes y realmente no sé empatizo antes con el resto yo es que no creo que sea un personaje leal yo no estoy de acuerdo yo creo que sí que es muy leal es leal es leal es leal solamente a una persona es leal a su puto culo pero en cuanto no 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 es leal a Russell efectivamente a yo de peste ya pero no sé yo pero luego es tan leal que mata a su mejor a uno de sus mejores amigos por él hoy he visto en twitter pero también eso puede considerar una deslealtad hacia el pachino no porque eso no porque es amigo claro es que no es lo mismo es que fíjate el momento del regalo de mira cuando le dice mira lo alto que te he llevado mira lo alto que te he llevado de hecho es posible que pase eso me voy a matar a David pero no el micrófono bueno pero la cosa es que al final el personaje se redime o sea se arrepiente yo creo que no se redime yo creo que cumple una condena terrible efectivamente el olvido y el abandono sí sí literalmente no hay redención la palabra no es redención la palabra no es redención pero es como que al final acaba como siendo consciente de sus actos y pide perdón a sus hijas se ve como que pero tampoco es como que diga pero si no hay un momento en la peli hay un momento en el que dicen que se arrepiente de algo de lo que ha hecho los policías se lo preguntan al final de la peli y dice no o sea que se me arrepentí pero dice pero tiene una conversación con una de sus hijas que dice yo es cierto que no he sido el mejor padre se arrepiente de algunas cosas pero no es un hombre pero es que no todavía o sea él no le habla a sus hijas y todavía se pregunta por qué no le habla a sus hijas sí es verdad a lo mejor es porque eres un cabrón claro ese es el punto que uno de los nuestros acaba como diciendo esta vida es una mierda estoy aquí en un piso de protección y a mí me ha gustado mi vida cuando yo era un mafioso y en esta película en cambio ven como enfocan al final de la película ese lado que no se ve de la mafia o que ellos no tienen consciencia y es todo el daño que han dejado detrás y todo el daño que han hecho y entonces es como ese final es una justicia poética de Scorsese hacia el personaje y a mí me parece que es algo que no había visto yo antes en sus películas como un final tan redondo en el que el personaje que llevamos acompañado durante toda su vida bueno durante toda su vida y película pues acaba solo de alguna forma y hay una escena solo muerto y solo no muerto no sé si muere eso está muera después o sea como va muriendo toda la gente que cae y para mí mira que esto va en favor de que creo es un tío leal hasta cuando han muerto todos que los policías le dicen pero cuéntanos ya la verdad cuéntanos la verdad si no queda le hacen una pregunta cojónura a quien estás protegiendo si están todos muertos hay una escena muy divertida y se lo piensa y dice no yo no te puedo contar nada tal hay una escena como un guiño a las pelis de Marvel del Capitán cuando le dice Sam Wilson oye y me vas a decir con quien te has casado y dice no pues eso es el guiño de Scorsese es como hace las paces él con Marvel si verdad eso es lo que estaba pensando cuando escribió el guion no pero yo he visto una lectura cojonuda de El Irlandés que voy a decir de una historia en realidad es que era una tía que justificaba que no hubiese presencia femenina en El Irlandés porque es una película homosexual sí lo he leído no he llegado a leerlo del todo porque reconozco que no estoy de acuerdo me parece coger la película y decir tergiversarlo todo tú coges el contexto entero de quién es Scorsese lo que está haciendo este hombre dentro del análisis no tiene sentido se extralimita me parece interesante como ejercicio teórico pero a mí por eso me ha gustado mucho porque es verdad que si tú te pones así a analizar solo las escenas en las que salen Jimmy Hoffa y tal dices pues sí que podrían estar enamorados y sí que podrían ser una pareja y tal y que por eso luego Frank Sheeran aunque sea leal a Russell que luego le da un anillo y todo que es como el anillo de compromiso y no sé qué y como que pues un triángulo amoroso entre la mafia transamericana no sabemos cómo son los italianos y tal y me ha gustado mucho no estoy de acuerdo con que pueda ser una historia homosexual porque creo que no es lo que quiere transmitir Scorsese creo que Scorsese está acojonado porque es viejo creo que esa es mi lectura de que tiene un poco de miedo de que incluso él pueda ser incluso con esto de un cine asqueroso que hay que el tiempo no entierre en polvo dentro de 5 años nadie se acordará algo de lo que habéis dicho 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 de esto de envejecer y tal hay varios detalles en la película que me parecen brillantes que es por ejemplo cuando John Pessy ¿no? bueno no sé el que Joe Pessy sí el que está yendo a la iglesia al final cuando está en la cárcel cuando está en la cárcel y entonces le pregunta le pregunta a De Niro ¿y tú qué haces yendo a la iglesia? y el otro le contesta ya verás en unos años ya verás no sé qué y al final él acaba yendo pues eso acaba confesándose y es como que encuentran intentan buscar ese consuelo ¿no? en la religión se muere ¿no? se muere intentan desesperadamente intentan salvarse de lo que es insalvable o sea directamente intentan o sea han tenido una vida que es la vida del pecado pero ellos saben que son malos no van de salvadores de la patria a estas alturas de la película que me queda pues por si acaso voy a claro claro me gusta mucho el tic porque cuando Joe Pessy va va haciendo va a la iglesia que le está llevando a otro preso que parece que está allí el preso tiene bastante peor pinta que Joe Pessy si me veis porque me parece un trabajo de catalización increíble pero luego Joe Pessy va haciendo como así con la mano cuando le están llevando es que es sublime Joe Pessy en esta película yo creo que se lo va a llevar además el hecho de que vuelva la carrera en sí le han llamado como 50 veces pero ya hombre no me extraña y gracias a Dios que viene si porque hay que decir que si no el papel de Russell se lo hubiese llevado de Nero y estaban mirando si era Liam Neeson o Pierce Brosnan el que hacía del irlandés que se parece más físicamente a Frank Seeran en la vida real porque Frank Seeran era un tío de un 90 con los ojos azules que luego se lo han digitalizado a tal una nariz muy pequeña él así no era guapo pero un rollo Liam Neeson que es así buen porte y tal más que Pierce Brosnan y que se había mirado eso también se dijo que estuve viendo ayer que Mickey Rourke también podía haber estado en la película pero que y esto es algo de lo que habla Quaker en su libro que se pelearon o sea habla de la película no sé si habla de que se pelearon pero hizo una película donde Robert De Niro o tal estaba y y se pelearon a YouTube una pelea muy fuerte y como que Robert De Niro dijo que Mickey Rourke Mickey Rourke es un actor que me flipa lo habéis visto en The Bressler es impresionante es un actor por ejemplo de Iron Man se preparó muchísimo el papel aprendió ruso sí lo comentaste y luego todo otro di tus frases y vete a casa sí tal cual estuvo ahí tiene huevos macho pero que por lo visto pero luego Mickey Rourke desmintió la información dijo no me han llamado para el irlandés y creo que se lo preguntaron también a a Scorsese y dijo yo no no lo hemos meditado eso para que esté en el irlandés claro bueno a ver luego con Prince así se especula mucho la sutileza de esta película es maravillosa o sea cuando la escena que está hablando Hoffa y Frank de que ya la gente está harta de Hoffa y se lo quiere encargar y está diciendo no no se atreverían y entonces si pero está nervioso está muy nervioso nosotros pero y De Niro dice no digas o sea no es ya es que está lo que dice De Niro es no digas por favor que no se atreverían y no dice en plan si se atreverán no dice no digas que no se atreverían porque ya es como que se está viendo que es un conflicto que es irresoluble y que va a acabar muerto y es o sea es que de verdad como se va tensando es que el irlandés es que es maravillosa es que la violencia en el irlandés a mí me gusta mucho porque es ya lo he dicho que era cuando entra y mata al suro ese en el bar y se que están con su familia después de la boda pero es que te pone a ti como si fueses tú andando por la calle y de repente ves eso y pum pum y luego ya se va acercando al coche mientras De Niro se mete a mí la violencia así en las películas me gusta mucho es violenta hasta en los títulos que ponen en los personajes en plan cuando aparecen y dicen vamos muere murió tal tres tiros pero si no me equivoco hay veces es que tengo que comprarlo hay veces que se contradice hay una vez cuando matan a Sally Bugs claro pero que si que sale como va a morir y luego ves la muerte y pero le meten más tiros porque me fijé la segunda vez que lo vi dice Sally Bugs le meten tres tiros murió de tres tiros no le decían siete creo yo creo que dice tres así por cierto cuando estaba viendo el irlandés metían hombres para ver si esa gente había existido de verdad o era cosas y hay una wikipedia de fandom que es solo de asesinos de la mafia y ahí descubrí un mundo totalmente nuevo y tenemos que entrar ahí del que esperemos que pueda salir o sea me flipó en plan de hostias esto debe de molarle a muchísima gente está en inglés imagino que sea de americana pero pone Sally Bugs y te sale los deditos que comitió una biografía a ver yo imagino que habrá habido aquí una si me extraña no lo he mirado pero no he adaptado un libro o sea el libro se llama he escuchado que he oído distintas casas si que es buenísima es buenísima la frase que por cierto en la vida real por lo visto se preguntó a mafiosos y tal se investigó lo de si porque no se sabe lo del cuerpo de Jimmy Hoffa nunca se sabe que ha ocurrido claro aunque se pueda intuir Frank Sirán dijo que que lo mató él pero había historiadores y tal y gente que había investigado mucho que dijo que Frank Sirán no podía haber sido porque también contó muchas cosas como que eran muy inverosímiles por ejemplo contó que él le dio rifles o le llevó los rifles a los asesinos de Kennedy o no sé qué no como cosas muy locas sí en planas un poco ahí sí porque por lo visto incluso los mafiosos que hablaban de él le decían que a este tío que seguramente en su vida no hubiese matado a nadie o sea imagínate que no debía ser ni el más listo ni tal y que seguramente el escritor pues dijo pues mira si este tío me ha dicho que mató a Hoffa pues lo pongo en el libro y el libro va a venderse como churros porque es verdad que que Hoffa sigue siendo incluso en los Simpsons ha salido alguna referencia del señor Barnes que dice oh no encontré el cadáver de Jimmy Hoffa entonces es es conocido en la cultura pop americana aquí no obviamente no aquí la verdad es que no pues si queréis yo creo que pasamos ya al puesto número uno que creo que aquí no lo estáis has elegido Dolor y Gloria ah bueno claro has elegido Dolor y Gloria cuál es la película que te falta a ti por comentar de tu lista es la misma que yo tengo la primera pues ahora pues entonces el primer puesto vamos a hacer un repaso el primer puesto de la lista de Víctor es Midsommar y es la tercera de la mía y es la tercera de la mía o sea que puedo poner en orden tu tercera es mi tercera sí pero cuál es tu lista mi lista es tercera Midsommar segunda en Irlandes y primera es Dolor y Gloria la tuya Víctor la mía es igual que la de Cristian simplemente que he cambiado el primer y el tercer puesto he puesto a Dolor y Gloria en tercera posición y a Midsommar en primera posición pues yo Dolor y Gloria en la tercera Irlandes en la segunda y me he ido a la primera película con Eras una vez en Hollywood película magnífica de los hermanos que reconozco que disfruté muchísimo y a nivel personal yo creo que es la que más me ha gustado y me parece pues en el podcast de Tarantino dije que a mí Tarantino me recuerda mucho a los hermanos Coen por cómo se van enrevesando algunas historias que al final es muy absurdo y creo que esta es la película más Coen de Tarantino sin llegar a tal absurdez de los Coen es que a mí me gusta mucho el cómo juega con lo comentábamos antes fuera de micros como esta peli parte de la base de que tú conoces ciertos hechos tú conoces los asignatos de de la familia Manson y todo esto y yo lo veo como un reloj o sea para mí eso es como oye voy a contar una historia de de un cambio de de transición una transición en el cine que produce que hay actores como en este caso que interpreta Leonardo DiCaprio que empiezan a entrar ya en decadencia y que ya no se pueden adaptar están siendo relegados voy a contar ese momento y además me voy a permitir el porque soy tal antino y me apetece porque podía es verdad que podía no estar pero pero el tío decía que esté porque sí porque igual para el final que va muy en su tono lo que sea meter la historia de o los planos de Salon Tate que es cierto que a priori no puedo decir es que qué aportan los planos de Salon Tate pues para mí lo que aportan es que son como una especie de temporizador tú sabes que esa mujer en la vida real fue asignada por Charles Manson a Charles Manson se le presenta en la película al principio le ves bueno por Charles Manson por Ted Hughes fue asesinada es verdad perdón no por Charles Manson Charles Manson no estuvo pero fue el que nos mandó Charles Manson nunca bueno la leyenda cuenta que no mató que no mató a nadie efectivamente pero bueno que lo mató que esa mujer murió a manos de la familia Manson y sabes y la sombra de la familia Manson está por ahí se les menciona se les ve entonces tú sabes cada vez que pasa esa mujer que en algún momento la van a matar es como es como tic tac tic tac y luego Tarantino al final dice ah pues no pues esto no me da igual y ya lo dijo ya lo dijo con creo que malditos bastardos cuando se saltó la historia y dijo pues Hitler aquí muere porque me da a mí porque es como la película lo mencionabas tú esa frase de justicia de oye en la realidad fue así pero esto no es la realidad esto es ficción y en la ficción hago lo que me sale a mí de los cojones una peli de atentado del 11S y te hubiese puesto uno de septiembre de 2001 tal y va pasando esto con otros protagonistas y mientras tanto vas viendo imágenes de un avión a unos tíos por ejemplo construyendo bombas y no sé qué y no sé qué y hasta que llega un punto donde ves a Brad Pitt por poner los mismos fotos y a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio montados el 11 de septiembre en uno de los golos que se va a estrellar y de repente salvan el día y se lian gracias con los terroristas y es como me esperaba que se estrellase claro efectivamente estos cabrones han salvado esto de la manera más tonta posible que es lo que pasa en la peli efectivamente y es gracioso y no deja de ser como una revancha a mí es lo que me gusta que es como mira en el mundo real pasó esto y fue terrible y fue un dramón pero esto es una película de Tarantino y aquí mando yo y como Dios soy yo pues aquí no va a morir esta mujer y a mí me gusta y es verdad que el papel que le ponen en pues a Sharon Tate que igual es que se vendió mal la película porque es verdad que es un papel en el que realmente no tiene una evolución de ningún tipo es que a lo mejor habla cinco veces o sea tiene cinco frases claro tiene cinco frases y el resto del tiempo es el día a día o sea no tiene una trascendencia efectivamente puedo entender ella va al cine a descalzarse con los pies negros ahí que yo creo que si puede Tarantino los lame es algo que me puso muy nervioso en toda la película es muy necesario que enseñen los pies porque si pero Tarantino en esa escena no te lo hace por autocomplacencia es para él bueno no sé si es en esa escena o en la del coche en la que también pasa lo mismo pero yo digo vale es una hippie no sé qué se descalza y tal si no era necesario pero la del cine la del cine es muy descarada es muy descarada le cojo y la echo del cine pero eso es Tarantino que puede hacer lo que le salga de los pelotas eso lo haces en tu casa cerda que no vengas con los pies negros a ver una peli que ahí va a poner a alguien de fuera a cabeza pues o sea no le permitas hacer eso encima a la pobre como se llama como no la matan al final que no lo haga porque lo va a seguir viviendo si me dices que es lo último que va a hacer el Salon Tate a ver igual se le ha dado mayor importancia a Margot Robbie de la que luego tiene el papel en sí pero es que yo creo que el papel claro es cosa del marketing porque yo creo que el papel cumple su función que es hacer de temporizador lo que pasa es que no tiene más o sea se podía haber dado una historia a Salon Tate pues a mi me habría parecido irrelevante que luego el hombre este se se gusta mucho a sí mismo y hace planos más largos de los que hoy en día la gente es capaz de aguantar sobre paseos en coche con música de la época y todo esto eso ya es cuestión de cada uno porque el ritmo el ritmo en dos partes madre mía que desgraciado yo la vi en el cine y la disfruté muchísimo y reconozco que que sí que es una película que duraba es bastante larga pero es que es tan bien recreado el mundo en el que está que se tire más tiempo porque es verdad que son bastante largas o sea cuántas escenas hay de coches paseando tanto él como los o sea tanto Sean Tate como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt vale tanto Margot Robbie por mencionar también como actriz cuántos hay un montón de minutos gastados en eso que podían haberse resumido más pero habrías escuchado menos parte de la canción no habrías visto el mundo entero que es decir igual no habría porque a mí sí que me parece que en la película toda esa ciudad cobra vida o sea sí que me parece que que tiene cierta relevancia el todo el lugar en sí cómo era esa época la actitud que tiene no esos 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 también en parte porque lo han vendido así Tarantino y estoy en parte de acuerdo que es como su Roma como esto es lo que yo quiero es que para mí es lo más cuestionable pero creo que eso es algo muy subjetivo y creo que es cosa suya todo lo demás o sea las escenas me parecen yo es la película de Tarantino con la que más me he reído de todas de lejos no me parece no me parece la mejor pero o sea no es mi favorita creo Pulp Fiction como se llama Reservoir Dogs tiene otras pelis que en mi opinión están mejor me gustan más Malito Bastardo quizás también sí reconozco que Malito Bastardo me parece que está muy bien me gustan mucho los westerns pues por ejemplo pongo Django y los adiosos hechos por delante de esto claro pero pero realmente me parece que es una película cojonuda o sea cuenta un poco porque hay que entenderlo que Tarantino está contando una parte de su vida que una parte de su vida no una parte de su vida una época claro una idea que tenía él y es una película en ese sentido bastante personal y hay que entender que eso son licencias suyas que las hace porque es Tarantino y porque puede y ya está y porque es el autor y porque es el autor y quiere hacerlo él no tiene que encantar a todo el mundo pero luego las escenas los diálogos que tiene con en el que sale Bruce Lee en el que sale es espectacular toda la escena la escena entera el flashback es magnífico ese toque que tiene de Brad Pitt ha matado a su mujer o no que no lo deja suelto pero encaja a mí me parece que sí porque encaja bastante bien con o sea ves capaz a este tío de de encubrir un asesinato pues yo sí pues es alguien al que sí que lo veo capaz porque si te fijas son muy opuestos en la pareja en sí ¿no? el Leonardo DiCaprio en parte es alguien que está pues súper triste y muy es muy dramático muy insegura necesariamente porque la gente la va a dejar de conocer tal y este hombre es un doble que también está pasando por una crisis en la que no tiene trabajo en la que ya no lo contratan o sea está pasando por las mismas consecuencias pero no es una persona que tenga dificultad para encontrar trabajo no ni está preocupado ni es inseguro no pero sí que tiene dificultad para encontrar trabajo porque depende del Leonardo DiCaprio pero está allí porque DiCaprio le paga efectivamente y depende económicamente de él pero la cosa es que vaya como cualquier trabajador pero tú quieres decir que ese tío que Brad Pitt no tiene la ambición y no lo digo en el mal sentido ¿no? sino que no le preocupa el hecho de ya no soy famoso ya no voy a trabajar en grandes películas no mira yo estoy aquí pero porque podría trabajar paseo por aquí arreglando casas por ejemplo claro pero que sin embargo DiCaprio tiene unas no tiene unas ambiciones distintas digamos o sea para él él está cómodo es feliz viviendo una vida digamos lo más sencilla de lo que DiCaprio o sea DiCaprio con la vida que está llevando este hombre no podría no podría vivir en una caravana no podría estar es como personas con con distinto DiCaprio es un poco más pijo en el sentido en plan joder he perdido la fama he perdido tal y es como muy dramático y el otro es como bueno yo también o sea porque lo dicen que ya le contratan menos aunque pueda pintar casas pero es como ya no soy lo que era ya no soy ya no soy doble de acción que es lo que yo he sido y lo que me gusta ha pasado mi época bueno no pasa nada no tiene la inseguridad que tiene DiCaprio de decir joder es que si no soy actor no voy a ser nada claro ahí está el tema que el paso del cambio el paso del tiempo y los cambios que le producen este hombre los es capaz de asimilar y adaptarse y DiCaprio está que no sabe ni dónde meterse yo tengo la impresión de que es un hombre que tiene de hecho el conflicto yo creo que aquí de la película principal es que DiCaprio no es capaz de no quiere que ocurra lo que está ocurriendo que él pase de moda que él deje de ser el actor cabeza de cartel que pero es que tampoco lo ha sido nunca hombre si te muestran que tuvo te muestran que la película la serie esa fue súper conocida y tal a ver no te muestran que es el mejor actor del planeta que tuvo unos cuantos éxitos de películas unos westerns y la película esta de lanzallamas te muestran que el tío ha tenido cierto éxito no digamos un éxito súper increíble pero sí que ha sido un actor de éxito y que ya no lo es y que está en declive y que no es capaz de asimilar ese declive que además se lo dice se lo dice al Pacino en esa primera escena que se lo dice en plan de ¿quién te va a partir la cara? ¿qué actor joven te va a partir la cara en la siguiente película? claro porque les van poniendo como malos como lo que hacen en papeles de villanos efectivamente y nada y para mí el mayor mérito de esta película yo se lo doy a DiCaprio y a Brad Pitt porque para mí es como que sostienen la película ellos solos o sea les ponen a ellos dos solos y no sé son mágicos porque las escenas que tiene DiCaprio de llorando las escenas de DiCaprio con la niña son lo mejor de la película yo me reía en el cine porque me parecía o sea que el personaje era perfecto o sea que no lo podía interpretar mejor tiene ese que además está súper bien montado me parece a mí cuando va que se le olvidan las frases a la caravana cuando va a la caravana el jump cut ahí es brutal empieza ahí a tirar las cosas ¿cómo es? inicia la caravana sola y de repente aparece algo de su faz contra pero bueno pero es que ¿qué pasa? estabas ahí bebiendo y se te han olvidado las frases ya no vas a volver a probar alcohol y de repente se para la mano mi momento favorito de esa escena es cuando va a salir de la caravana y va y llega a decirle al espejo como no salgas ahí y lo hagas bien te juro que te voy a pegar un tiro al llegar a casa y se va y o sea no sé y en ese sentido sí que es cierto que podrían tener un poco más de gancho las escenas de Sharon Tate porque o sea la película es como que al final parece que no va pasando nada y las escenas de la chica no pasa nada parece que no va pasando nada pero en realidad está tan bien construida en cada escena que pasa que a mí me da igual o sea yo quiero seguir viendo escenas de Leroy Capri y de Brad Pitt esto si es una serie te la comes entera yo me la como yo la disfruto mucho pero me parece que tú y yo lo comentamos que quería a lo mejor que lo hacían serie no pero lo que querían hacer creo que era serie de bueno no comentamos creo que iban a ampliarlo o sea tanto que iba como lo de Los oriosos 8 puede ser sí algo así tenían en mente con más minutos y tal y bueno es que por otro lado creo que mencionó tan anterior en una entrevista como que quería no le hubiera importado rodar la serie o hacer un poco de la serie que menciona que sea Leonardo DiCaprio la de como se llama yo me la vería la de los disparos no recuerdo el western este sí sí yo también porque tenía muy buena pinta la verdad la verdad es que yo la estaba viendo y digo hostia no no me parece aquí la escena tío que yo quiero saber cómo continúa la niña quiero ver a la niña tocando el violín y quiero ver y quiero ver qué pasa cuál es el desenfraz es muy guay la película también tiene muchos y yo aquí no me voy a meter porque no no tengo información suficiente como para relatarlo bien pero hay muchos homenajes al cine que ama la escena que es un calco que aparece como un flashback de Leonardo DiCaprio que hizo la audición en la gran evasión que yo he visto comparaciones es igualita la escena y eso es lo más evidente pero seguramente si alguien hace un análisis de la película y tiene más conocimientos que yo de la historia del cine pues posiblemente saque referencias a Man Salva salen unos cuantos westerns también que algo que me llama mucho la atención al principio de la película es que le ofrece hacer spaghetti westerns ahí al Pacino y a nadie le gustan los spaghetti westerns pero eso es muy de los americanos que tenían mucha tierra los spaghetti westerns y luego lo que más ha trascendido en la historia ha sido los westerns de Sergio Leone y los westerns europeos los mejores westerns que hay son los de Leone y a mí me gusta mucho también el inicio cuando sale cuando sale del bar y le dice y se pone a llorar y le dice los mexicanos y entra en el coche y sale por el otro lado del coche un mexicano que estaba conduciendo ya es el primer minuto de película o bueno los primeros cinco y ya dices madre mía que maravilla o sea ya empieza ese detalle sabes de que salga el mexicano y yo ya me empecé a reír me gustó mucho cuando realza su carrera porque va a los a los spaghetti westerns a los spaghetti westerns y está rodando en España y en Italia que luego eso te lo salta adentro que a mí me hubiese encantado ver todas las películas que te va con los posters si es que si te fijas un poco si te metes un poco en el mundo del western es como que el western americano siempre es mucho más moralista que los spaghetti westerns de hecho mira hasta que no llego Sergio Leone creo que en los westerns no viene sangre si o sea los westerns americanos son como la defensa de la ley siempre está el serif y es como la figura de la ley y hay unos bandidos no siempre porque siempre había historias muy parecidas pero contaban de todo de hecho el western ha evolucionado muchísimo porque prácticamente solo se hacían westerns durante 30 años claro es que estamos en esa época de transición claro y luego llegó Sergio Leone hasta los 80 prácticamente el western no murió pero por ejemplo te pongo un ejemplo icónico solo ante el peligro que es un peliculón ahí se ve claramente como realmente y deja la placa o sea el tío no se me acuerdo de quien es el actor pero que al final de la película deja la placa como diciendo el pueblo me ha dejado solo tal la ley aquí ha estado sola frente a a la maldad de los bandidos que iban a asaltar el pueblo pues ahora aquí os quedáis solos y entonces tira la chapa de serifa al suelo y ahí se acaba la película y luego en cambio los westerns de Sergio Leone ves como como unos personajes mucho más mucho menos encajados como que ahí no sabes claramente todos son un poco buenos un poco malos claro y a mí eso me gusta más me parece que es más realista y no sé los personajes son sucios son más graciosos también no sé aunque bueno he de decir que es que gusten americano muchísimo sí 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 y italiano también obviamente ya yo es que es de mis es de mis géneros favoritos porque porque yo he visto mucho western con mi hermano que me aficionó a ver películas primero pues eso de Clint Eastwood y me tragué todo lo de Sergio Leone y luego ya me puse a ver esa de la diligencia por ejemplo está muy bien western americano es como el pináculo del western que es la diligencia la o sea a mí es que Kurosawa también o sea los siete samuráis de aquel de Kurosawa que luego creo luego hicieron los siete magníficos que luego hicieron otro remake hace poco con Fies Pratt que vi el otro día sin piedad con Ethan Hawke y y el hombre este que está sin piedad justamente vi esta semana he visto un poco que es con el de Guaranes de la Galaxia también ¿no? sí con Chris Pratt que yo me entiende que era el malo cuando vi el final de la peli porque al principio sale pero yo lo estaba viendo doblada entonces no se le ve la cara o está muy oscuro y no se le ve bien entonces no sabía que era Chris Pratt hasta el final de la peli yo le vi en cartel la verdad pero no no había yo creo yo es que ni siquiera o sea aquí salió el cine porque yo creo que aquí directamente salió en DVD puede ser y la vi el otro día en Movistar y dije bueno voy a poner y no fue no me gustó es un poco de la vida de Billy el Niño pero Billy el Niño es casi testimonial pues si quieres ya para cerrar hablamos un poquito de Midsommar que es la que nos faltaría por comentar de nuestras listas que bueno yo aquí voy a estar callado porque no lo he podido ver no es una peli de empoderamiento femenino David te la has perdido además es una película me parece que está súper bien dirigida Ariaster era Ariaster el primer frame de la película ya te cuenta de que va la película porque aparece una especie muy de manual de guion de la primera imagen y la última son muy son muy idénticos el último plano al primer plano es bastante bastante redondo en ese sentido la película la verdad es que la película transmite la transición ese cambio de frames siempre no de hecho se abre ves tú ves un mural y de repente se abre porque lo que estás viendo es un cuento y boom te mete Ariaster es a ver la historia va de cuatro americanos ¿no? tres chicos y una chica sí son cuatro americanos y luego el colega sí y luego y luego un sueco loco vale esto es muy interesante saberlo el sueco está loquísimo pero todos están loquísimos no me hagas spoiler con esta pues ahora mira vete del estudio de cine de cosas si vuelve a ver la cosa es bueno podemos hacerle podemos intentar no hacerle spoilers muy graves podemos intentar hacerle no spoilers no muy graves bueno es que no sé si los spoilers a ver la película no sé qué decirte es que lo interesante son las lecturas que tú socas de la película más que la propia historia de bueno venga venga contala no si es culpa no haberla visto o sea es así cristian si va a ver la historia comienza con la chica no me acuerdo como se llama yo tampoco el novio se llama cristian por eso me acuerdo y y el caso es que jada o algo así o jana bueno la chica a ver vamos a llamarla flores pach que es como se llama que va a salir en black widow como la hermana vale pero no me contéis la peli yo quiero saber por qué está en vuestras listas pues pero voy a hacer una pequeña sinopsis una sinopsis vale hemos hecho una sinopsis de todas las pelis menos de todas las que hemos hablado menos de las que hemos hablado vale pues haz una pequeña sinopsis para que sepas de qué edad estoy de acuerdo va de una chica que después de un duro golpe emocional porque se mueren sus padres y su hermana pero esto no lo sabes hasta media hora de la peli no así que lo sabes lo sabes porque es el desencadenante de que se vaya con su novio que su novio no la quiere lleva como un año intentando cortar con ella también te lo cuentan los primeros cuarto diario de película en la escena más te lo cuentan todo ahí te dicen mira estamos aquí por este motivo y vamos a irnos allí por este motivo y luego ya el resto ya es en Suecia que no se hace de noche está muy bien que sea como el planteamiento es muy rápido claro es en plan pim pam pum venga y nos vamos a Suecia sí entonces es como que la película empieza con un frame donde te aparece un mural muy macabro que te cuenta toda la peli se abre así y es como venga entras en esta obra de teatro en este cuento y te mete y estás todo el rato en Estados Unidos todas las escenas que están en Estados Unidos me parece que son de noche y sin embargo todas las escenas en Suecia son de día y me parece muy interesante el concepto en teoría en Estados Unidos está todo nevado es de noche hace frío se recalca bastante lo del sentimiento de soledad mientras que en Suecia es todo lo contrario todo el rato y y me parece como que Ari Aster choca las dos culturas eso me mola mucho y encima los americanos pues hacen del americano que es oh dios mío sus costumbres a ver pero se te ha olvidado decir se te ha olvidado decir que es que van a Suecia pero no van a cualquier sitio de Suecia sino que van a Midsommar que es una especie de secta no pero a Midsommar lo celebran de verdad me parece que es como el San Juan nuestro bueno pero van a una no creo que eso se celebra a ver es como si un americano hiciese una peli del San Juan y de repente aquí comasemos gente ese rollo de Misión Imposible 2 que creo que sería que mezclaban toros la semana la cuestión es que en un momento de la película se adentran como en una se adentran como en una especie de bosque y acaban en una en un en un lugar donde hay una especie de proceso de secta que tiene una ya estás haciendo spoiler bueno no que la gracia es no saber que es una secta como en el trailer se ve pero yo creo que se sabe pero tú ves dices vale estos suecos a ver tú no puedes usar más de los suecos a ver realmente al principio tú no puedes pensar más de los suecos tiene un sueco malo pero es que esos no son o sea la gente en Suecia no se comporta así o sea no creo que cuántas veces es una suecía ni siquiera dentro de la peli la gente de Suecia se comporta así porque especifican mucho que por favor que no salga la información de ese sitio al exterior o sea no es una secta vale está muy mal de hecho bueno de hecho la cuestión es que llegan a ese lugar y se ve un choque cultural de de cómo es la forma de comportarse de esta gente de las tradiciones que tienen porque encima llegan como a una fiesta escúchame el choque cultural de los americanos lo hacen prácticamente con todo o sea es como uy choros ok vale vale pero bueno es que más más que nada yo veo como un conflicto de una vida llevada de forma individualista a una vida colectiva y entonces la vida que lleva esta gente es una vida que de alguna forma todos comparten los sentimientos de otras personas o sea que es como una comunidad en la que todos se preocupan por todos y se tienen muy en cuenta pero hasta puntos que la película lleva al esperpento o sea no quiero hacer spoilers pero pero es o sea es muy vistoso se nota mucho voy a decirlo tienes la escena de sexo más incómoda desde Anomalisa y el que no ya ha visto Anomalisa ¿habéis visto Anomalisa? no la he visto vale pues es una película de stop motion y hay una escena de sexo la película va sobre la depresión creo que habla muy bien de la depresión y tal y hay una escena de sexo de muñecos pero lo importante es la escena de sexo además que dura como media hora joder si dura 10 minutos puede ser y es sexo de muñecos o sea no hay a ver no es nada raro ni nada pero tú ves a dos muñecos follando y dices bueno a ver esto es raro esto es incómodo pues en mi sombra es todavía más raro porque es un tío follando con una tía mientras hay como 10 detrás gritando 10 detrás no cantando al principio bueno es como es como que tienen una empatía vi una peli que era como del me está gustando la cara que tiene para la gente que no nos está viendo por youtube la cara que tiene David ahora mismo vi una peli en la que no tiene mucho que ver que era como de la prehistoria y tal de cuando se descubrieron el fuego y también hacían como cola para para follar no es que hagan cola es que hay 10 tíos detrás totalmente desnudas de todas las edades y mientras están los otros dos ahí dándole haciendo el misionero miran las otras gimen como a la vez que la otra es como que y la madre creo que está la madre también allí se sienta y le coge la cara al tío y le obliga como a mirarla pero sin ser para ellos algo raro sino como siendo esto es la hostia esto es lo que estás viviendo es la hostia y el tío está drogado que es el novio de la chica ah bueno las drogas en esta película tienen un papel importante no sabe que coño está pasando le han conducido allí y y el tío se merece todo lo que le pasa en la película sí pero pero a mí me daba penita porque digo joder pero la película es una película de terror o es comedia es que no a mí me tuvo perturbadora mucha tensión la última media hora la película es como con mucha tensión pero porque yo decía joder es que si me dices que al tío lo está haciendo queriendo lo que ha ido allí aunque le parezca raro está follándose a la otra con la mara con no sé quién con la abuela mirando por detrás gritando a todos pero es que estaba drogado y entonces es lo que a mí me daba más es como no era 100% consciente de sus actos o sea es como ¿sabes? quizás no se pueda catalogar dentro del género de terror pero es como película bueno hay que se llama terror drogado que no me gusta yo diría que es como película mal rollera yo le pondría esa etiqueta es de como yo estaba y me estaba dando ansiedad la última media hora estaba como hostia puta pero que acabe ya porque me voy a morir yo también y nada es una gran película o sea a mí me parece muy interesante pues ese debate que surge en esta con los americanos que realmente es que cada uno va a su puta bola en toda la película cada uno va a su puta bola y no se preocupan nadie de los personajes americanos si te das cuenta se preocupa de sus amigos o cristian este de su novia nadie y cada uno va a su puto rollo lo de cristian es un poco también porque la quiere dejar porque no la dejó si vale vale pasa lo que se mueren sus padres y su hermana y es como o sea no le había dicho a su novia que se iba a ir a suecia la había dejado como caer y luego ya había decidido que se iba a ir y que iba a cortar con la novia y luego él se piraba pero la relación también de los tres americanos y los tres amigos tiene tela porque hay uno que va a su cristian traiciona a uno negro y hay uno que le da igual todo y se comporta se comporta como un guirid en no sé en salón se comporta como un americano en cualquier parte del mundo que no sea de otros unidos y ese es el que primero que dices dios que se lo caga porque además cara muy rara que lo mate y el tema de las drogas si brevemente porque hay cosas muy interesantes que es que bueno yo he tenido el placer de yo me he drogado con las con algunos tipos de drogas que salen en la película y por ejemplo hay una escena yo no me he drogado nunca hay unas escenas en las que toman unas frutas unas trufas unas trufas psicotrópicas y luego la cámara es natural o sea no es que alguien no haga rollo cocaína no 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 las trufas son naturales o sea bueno los griegos los griegos se drogaban también realmente o sea esto no es nada no te justiciques drogas y te gustas la cuestión del griego ¿no? la cuestión es que la cámara solo he tenido este tipo de experiencias dos veces en la vida la cámara es como que hace efectos que producen esas drogas y entonces se ve como el espacio se distorsiona o sea la cámara hace efectos que son análogos a los que tú visualmente percibes cuando estás drogado de esas sustancias a los que no sabemos qué significa análogo pero bueno es la primera vez que escucho la pared creo que es la primera vez que escucho eso es al principio de la película pero luego se ve como ya no es que los americanos se droguen por motu propio sino que ya la gente de esa comunidad les va dando en plan ten esto es como un jugo de raíces raras si le dice bebe bebe no quiero beberlo pues tal vez entonces yo ya yo ya ahí eso no sé lo que hace yo ahí ya no me meto pero me parece interesante ese juego que hace con las cámaras y tal ¿y cuándo viniste de Suecia? dice que quiere invitarnos y también hay momentos por ejemplo en los que esto es como muy hippie ¿no? de que está apoya la mano en el suelo y parece como que la mano se transforma en hierba ¿sabes? sí, eso creo que lo he visto en algún lado en algún trailer o en internet eso me suena y eso también es porque estás sobre estimulado y entonces puedes entonces puedes hacer crecer más rápido es que tú de alguna forma como que te crees que si eres la energía de las cosas y esas cosas que luego realmente es una distorsión es una distorsión cognitiva y no tiene nada que ver con que estés sintiendo la energía de la pachamama pero yo que sé hay gente hay gente muy flipada con estas cosas que luego pues se meten a se condecha misticismo bueno claro hay que justificar cualquier comportamiento ¿no? hoy en día si no pues pues yo creo que hemos hecho un buen un buen repaso no no por lo que habéis comentado no era un tasca pero es como has comentado que hay gente que lo mistifica y dices que esto es porque yo así me siento más bueno pues si quieres si me quieres convencer de que drogarte es bueno me parece que no me tiene que convencer si es que me da igual es como cuando te dicen no sé quién lleva 20 años fumando porros y le pregunto así el otro pues este pues este se ha quedado para allá pero bueno que me da igual que uno que haga con su vida en lo que crea conveniente y como si quieren drogar si ven el irlandés para nosotros hacer el podcast es como como meterlo en el carro efectivamente podríamos venir un día drogados a hacer el podcast a ver qué pasa ya tú pero es el día que no venga de hecho a mí me parece que como que viene el pelo azul este podcast creo que no se lo voy a pasar a mi madre no no es que está suscrita no puede nombrarlo es verdad está suscrita no sé si mi madre está suscrita no lo sabemos hombre yo no te pregunto cómo se llama tu madre que tengo en la lista de suscriptores los tenemos en un altar es como nuestro patrón van a ser un amigo del regalo invisible de cien de cosas pues yo creo que ha sido más o menos un repaso se nos olvida bueno me he mencionado un poco Parasite yo sí que lo he visto y creo que lo más relevante es la puesta en escena creo que parece que se ha construido el relato en torno a la casa que sale o sea es como que la casa está diseñada perfectamente para el relato me gustaría saber si conocía la casa antes de escribir el guión porque luego construir todo eso bueno construirlo buscar una localización que encaje tan perfectamente con lo que propone la película porque el espacio es súper importante en Parasite o sea es esencial la puesta en escena es que es para mí es la de las mejores que hay en este año pero es verdad que lo demás me patina al final comparado con con Dolor y Gloria que es una maravilla y el final de Midsommar también un gran final si es que Midsommar es una película exactamente de empoderamiento femenino creo que es el el mensaje más o sea el rotundo que está ahí yo no lo veo no lo veo exactamente así pero tú que yo yo veo que el principal conflicto es abrir ese debate ¿no? de de las el choque cultural lo del empoderamiento femenino mira me parece algo interesante por ejemplo es que yo creo que la gente de esa comunidad se empodera las unas a las otras independientemente de su sexo ¿sabes? entonces es como que todos viven las cosas de todo el mundo entonces no sé hasta qué punto puede llegar ese ser empoderamiento femenino ¿sabes? pero sí bueno se puede dar esa lectura y hay momentos que ella llega anulada totalmente como persona claro pero también eso es peligroso porque está siendo la puta reina de unos locos la puta reina pero de unos locos yo ya me he imaginado la peli no sé si la voy a ver ya ya se ha aprendido tendría que echarla aún pero realmente incluso ahí aunque es la reina no significa que se vaya a quedar porque ella es como yo creo que ella ve empieza a entender las cosas de otra manera pero yo interpreto que yo creo que a lo mejor sí que se queda no lo sé a lo mejor bueno da igual David ve la película y desempato ve la película porque a lo mejor a David no le gusta bueno a lo mejor no te gusta pero la cuestión es que no pasa nada que aunque te hayamos explicado muchas cosas que sigue siendo muy además con nuestras reflexiones incluso te gustará más no lo dudo pues yo creo que podemos ir cerrando ya va siendo ahorita como siempre bueno dar las gracias a los valientes que han llegado hasta aquí que nos han acompañado algo de un año entero casi un año dentro del mes ya habremos cumplido un año de publicar podcast de lo que nos prometimos que orgulloso estoy de vosotros chicos y bueno Víctor muchas gracias que llegarías a estar en tres podcasts claro de nada que muchas gracias por estar aquí otra vez Víctor es un placer escucharte nada muchas gracias a vosotros y espero que a la tercera haya sido la vencida si la gente te aplauda desde su casa lo que pasa es que en los podcasts pues no lo escuchamos porque estamos lejos están en otra época y tú claro es que esto a ver tú piensa que claro grabamos en el pasado esto esto lo mismo lo está escuchando alguien dentro de 5 años en el 2025 y te está aplaudiendo y tú igual estás pasando al lado y no sabes que te está escuchando eso es lo más yo es lo que pienso hay gente que que te escuche ahora y tú ya estés muerto o sea te escuche ahora mismo para ellos pero tú estés muerto y tú estamos todos muertos yo solo quiero oye que una hospedad alienígena encuentre esto en el futuro estos archivos y los escuche y flipe imagínate que es lo único que queda de la humanidad dentro de mil años ojalá Jennifer Lórez la nueva reina la blog esto es lo que hacía la gente grababa el podcast en el siglo XXI pues no se equivocarían de hecho ahora todo el mundo tiene un podcast súper fácil pues nada Cristian como siempre muchísimas gracias por acompañarme pues gracias a ti por invitarme a tu programa a nuestro programa bueno gente pues nos vemos en la próxima hasta otra hasta otra a river chip a ti m m chen chen Gracias.